Vamos a acoplar con Madre ya en el Cuestión de Madre Rebane. O sea, ya decía una mamá de él y yo le seguía el pedo. Él lo decía en la chingada yo y él me seguía el pedo. Y fue cuando empezaron a decir... Conectaron bien. Sí, pues armense algo, güey, de show. De comedia. Claro, porque está al lado de este y de este y de este. La India Yuridia. Ajá. Estaba José Luis Zagar. Estaban ustedes. Juan Manuel. No, ya, pero ya era Juan Solo, güey. Ya era Juan Manuel Paparazzi. Juan Manuel Paparazzi. Ricardo Jaime. José Luis Zagar. Estaba José Luis. Aldo Show. Aldo. Franco Escamilla, que en ese tiempo acababa de llegar. Por favor. Tienes música, música nostálgica, güey. Le dije, compadre, me voy a salir del show. Ya no voy a estar más aquí. Fuimos a la posada de Bronco. ¿Sabes qué anécdota tengo de este día? ¿Te acuerdas? ¿Quién nos dio a comer? ¿Quién? Don López Parza. Ay, güey, que se va saliendo. 5, 4, 3, 2. Muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa anendotario. No sé qué va a pasar el día de hoy porque tenemos dos invitados. Y uno de ellos va a tener que mimetizarte, cambiarte tres o cuatro veces de vestuario. Sí, va. ¿Cómo es mimetizar? Mimetizarse. Lo que dijo Juan. Aquí está un par de dos. Un par de dos. Pareja cómica. Unos grandes hacedores de programas de televisión, por ejemplo. Grandes de edad también. De edad no tanto. Ahí dime la pelan los dos porque soy mayor. En la edad nada más. En imitación ni se diga. ¿Cuándo le vamos a llegar al imitador de este dueto? Nunca. Historia de 20 años de carrera. Y vamos a saber cosas que no sabe la gente. Aquí está, en anendotario, el gordo y el otro anendotario. ¡Compare! Juanito, ¿cómo estamos? ¿Falta uno? Falta uno, ahorita lo traemos. Bueno, como que ahora yo me sé toda la historia, Juan. Tú te lo sabes. Voy a confiar en ti, aunque me gustaría escucharlo de Paco Zabala. No ha llegado, que lo cuente el chulo. ¿Estás seguro que vas a confiar en el chulo? Yo confío en él. Yo me sé toda la historia. Es más, yo estuve hasta desde antes que se formara el gordo del otro, Juan. Estábamos hablando que el chulo nació muchísimo antes del gordo del otro. Entonces, yo me sé toda la historia. Entonces, el papá de los pollitos. Yo le puedo contar todo el peo. Ah, bueno. Sin peos y sin temor a equivocarme. Porque compartimos el mismo cerebro, Juan. Y lo recuerdo. Oye, lo más cabrón que viene, varias fotografías. Y la primera, cuando la vi, me sorprendió. ¿Podemos iniciar con esa? Con esa anécdota. Primero que nada, bienvenido, compadre, Robert López. Gracias. Robert López, del gordo del otro. Sí, cómo no. Paco Zabala, que es el que le da vida a los personajes entre yo. Sí. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos. Yo solo me condense. Es más, vente. Sí, va. Gracias. Ándale. Comenzando con las anécdotas, Juan. Juan, hay una foto que, fíjate, la gente se la vamos a compartir. A lo mejor si yo le enseño la pura foto, van a decir, bueno, ¿y esa foto qué va? ¿Qué relevancia tiene para el público? Pero ahí te lo vamos a platicar. Fíjate. Este que está a unta mi mano. ¿Dónde está tu dedo? Soy yo. Eso. Este soy yo. Ajá. Bueno, es Paco Zabala de Morrillo. Sí, sí. Aquí Paco Zabala. El de en medio, padrino de Robert López. Es correcto. Que está al otro lado. Es correcto. Y este Robert. Sí. Bueno, la historia de esta foto es que mi compadre se la encuentra en su casa cuando hizo su primera comunión y se da cuenta que estoy yo ahí, güey. Pero no nos conocían. No nos conocían. Juan. No, güey. Eso fue en el 1988, fíjate. No nos conocíamos, Juan. Qué pedo. Qué raro, va. Cómo es la vida, ¿no? Ahorita trabajando más de 20 años, triunfando en todos los escenarios, pero en esta foto no se conocían. Estuvieron, ¿qué? A metro y medio. El mismo día, en la misma banca, el mismo día hicimos la primera comunión. Aquella vieja banca del barrio. Ay, Dios mío. En aquella banca. La vieja banca del barrio. Pero de la iglesia. Esta es de la iglesia, bueno, del barrio. Sí. Esa vieja banca, ¿qué testigo fue? Oh, oh. Échale. De qué, güey, ¿no? No, 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 bueno, bueno. Pero fíjate, hicimos, yo hice la primera comunión al lado mío para allá, estaba mi padre, ¿no? Ponchín. Le mando un saludo a Ponchín. Ese Ponchín. Sí. Salud. O sea, pero fíjate, son 36 años de eso. Pero nos conocimos mucho después. Sí. Ahí teníamos, ¿cuándo? ¿Qué sería? ¿Qué dijiste? ¿Qué era el ochenta y qué? ¿Echenta y ocho? ¿Nueve años, más o menos? Nueve años. Nosotros nos conocimos a los doce. A los doce. A la secundaria. En la secundaria. Tres años después. Sí, señor. Sin saber, Juan, qué loco. Qué loco, güey, qué loco. Y la primera comunión le hicieron ahí. Y la segunda primera comunión, ¿dónde le hicieron? Cuéntenos. No, si nomás. Ay, que porque se llama primera comunión. Sí. Cuando estás por primera sin intimidad con una mujer, le decimos aquí primera comunión. Ah, eso sí. 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 Ah, no, pues entonces la mía. Entonces esta fue la segunda. ¡Ah! ¿Cómo? No, no, no. Esta fue la segunda comunión. No, no te creo. No, pero fíjate, qué loco. Esa es la primera anécdota que le queríamos compartir a la raza de esta fotografía que tiene, o sea, tiene una locura porque no ni nos conocíamos. Está increíble, de veras, Chulo. De verdad, Robert, está increíble esa foto. Cuando la vi y me explican que no se conocían, me impactó. Porque qué casualidad de la vida, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, yo creo que, digo, ninguno de los dos en ese momento, pues que nos íbamos a imaginar que tiempo después, tres años, nos íbamos a conocer y luego todavía después, digo, ya vamos a hablar ahorita de ese tema. Ya vamos a estar haciendo ocho. Sí, porque anécdotas, Juan. Ajá. Nos conocemos después en la secundaria, misma secundaria, y luego somos de la misma bola. Ya. Ya empezamos a hacer de la bola de los ñoños. Bueno, y éramos bola, pero nos juntábamos con otra bola, güey. Sí. Eran los estudiosos, eran los que iban bien en la escuela, no eran desmadrosos. No éramos los primeros lugares, pero pues éramos ahí los que más o menos le movíamos. Yo pansaba, Juan. Sí. Oro pansazo. Yo pansaba, o sea, yo era de siete, cinco, ocho. O sea, si yo me sacaba un ochenta y cinco, era, no mames, güey, el chile que me den un premio. Caminando así por toda la calle. Sí, como pavor real. Pero no eran de la raza aquella que quebraba vidrios de las casas. No, 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 hombre, ni lo mande Dios, Juan, porque fíjate, en mi personal, yo, mi jefa maestra, cállate, imagínate el maestro, el hijo de la maestra, Juanita Desmadroso. No, 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 cállate, no, me descumulgaban. No, y a mí en lo personal, bueno, por ejemplo, mi papá había sido presidente de la sociedad de padres de familia de la secundaria donde yo ya estaba. Entonces, imagínate, si yo también me meto en broncas, peor tantito. Pero eso sí, mi papá tenía la consigna de que, órale, si me ha portado mal, ahí estaba. No hay palancas, sí, sí, no, no había palancas, no, no, nada de eso. Eh, hay una anécdota con madre, Juan. A ver, a ver, ven, decílo. Nosotros nos juntamos en la secundaria, en el recreo también. Ajá. Descanso, pues, o sea, antes era recreo. Sí. Que salías a lonche y la chingada, y luego con los lonches, los maluminios los juntabas, decías una pelota de food o una de qué que... ¿Te acuerdas la de americano, güey? Ah, sí, y eso, si alguien se llevaba cinta y enrollábamos eso. Bueno, jugábamos americano atrás de los talleres, güey. Ajá. Y un día estaban arreglando una... ¿Qué era? Una tubería, no sé qué chingado. Sí, y como estaban metiendo tubería, y hicieron una zanja en una parte ahí de... Vamos a suponer que el taller mide lo de la mesa, por decirlo, o sea... Sí, más o menos. Eh, güey, pasando el taller para allá, es Toystown. Pasando el taller para acá, es el Toystown de este lado. Y del otro lado. El de acá a este lado, pues por toda la orilla del taller, güey, hicieron una zanjota, como de qué será, un metro de fondo. Más o menos. Y unos 70 centímetros de ancho, como que una tubería por ahí. Ajá. ¡Chinga! ¿Y ahora cómo vamos a jugar, güey? Pues está la pinche zanja. No hay pedo. Brincando la zanja, que sea el Toystown. El Toystown. Ah, bueno. Pues le toca comparecer al receptor. Y que va corriendo, güey, así viendo la pelota donde la está. Con madre la cachó, Juan. Y todo. ¡Ey! Y de repente, ¡ah, cabrón! ¿Anda? Se desapareció, güey. Como el coyote de las caricaturas. Desapareció. Se fue para la pinche zanja. Ahí en la zanja donde brinqué, iban a agarrar la bola, la atrapé, pero nunca me di cuenta que iba a quedar dentro de la zanja. Y ahí voy para abajo. No, güey. Está apareciendo. Esa de la raza nos la carcajeamos con marca que la recordamos porque el güey no se cayó así de que pum, no. No. Sino que fue así, era pum. Y luego, ¡pa! Y luego pum, 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 jajaja. La chingada. Y yo ya, pero notó. Bueno. Sí. ¿Te pasó algo? No, no. Es que la risa primero es, ¿está bien? Y ya, ah, ¿está bien? Ahora sí, ah, te caíste, pendejo. Pero hasta que ya nos damos cuenta que no le pasó nada. Ya me saqué la manilla. ¡Tos ya! Ya se chingó. Y ya, todos cagados de risa. Al chile ya no pudimos jugar, güey. Ya no pudimos jugar, güey. Era, no, me fue un chibotanón esa anécdota, me acuerdo mucho. Y fíjate, estábamos en el, en lo que era el taller de soldadura, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo que yo ni me divertía, güey. No, a ver, mi compadre, pues su papá, soldador toda la vida, don Francisco, y pues ya el día llegaba con el trabajo hecho, y tú decías, ah, cabrón, mira, le salió con madre ese güey por nada. Su jefe era el jefe. No, 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 no. No, bueno. Estás contándola mal, perro. Y de él te enseñó, güey. No, es que yo, yo soldo desde los ocho, Juan. Ah, sí. Desde los ocho yo soldaba ya. Fíjate, cuando entramos al taller de soldadura, pues decían, un cordoncito. Me la pelan, putos. Hecho madre. Güey, y como, yo, yo muy sabión, porque era la única materia que. No sabías. No digo que eran puros siete, güey. Y yo acá, en esa, ah, perdón, hay dos tipos de varilla, la de un cuarto y la de un octavo. Ah, ya, madre. Madre. Yo era don Riata en la soldadura. Pues por pendejo, por andar de que yo sé todo, me pusieron de instructor. Bueno, en el taller, ni era ni siquiera instructor. Era en el taller el que le pasaba las varillas a la raza. Ajá. Entonces, estos güeyes en el desmadre, pinche, da cuenta que si no iba el maestro a la libre y todo, nomás yo, el pendejo, encerrado, dándole dos veces. Cuidando la varilla. Sí, 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 sí. Pero en tercero secundaria, pues no, que a mi compadre se le ocurrió irse a otra materia. ¿A poco? Juan. ¿Corte y confección o qué? Yo dije, allá hay morras. Sí. Me voy a cambiar a mecanografía. Mecanografía. Ah, ya. Porque yo vi que estaban cambiando a todos los de raza. A ver, decían, por ejemplo, Juan Manuel, Robert López, este tal, van para mecanografía. Y dije, no mames, yo no quiero estar aquí encerrado todo el pinche en el taller. Yo también. No, güey, ya están los que van. Yo no sabía, güey, que no íbamos a ir con las morras. Estaban haciendo un grupo de los desmadrosos de la escuela para mandarlos como castigo a una clase de mecanografía. Ya. Y yo, de pendejo, me anoté solo. Yo. Solito. Por ir con las, con las nalgas. Con las morritas. Dije, con las morras. Toma tus morras, güey. Estaba con puro desmadroso. Vingas a 20. Y como que ahora me enseñé a hacer a la. Ah, una bola, rayita es L y otra bolita, ah. Y se supe escribir mecanografía. Mecanografía. Y ahí fue al inicio. Ah, la. Ah, la. Sí, la. Valiendo, madre. Ah, pero sí. Esas fue las del seco. No, parte de la niñez en la secundaria. Pero estuvo chido, ¿no? Estuvo chidote, güey. Estuvo chido. Yo sí tengo buenos duros. Fíjate que en la secundaria, mi compadre sí se acuerda. En ese tiempo yo me estaba dando cuenta que podía hacer voces. Y una ocasión teníamos un maestro de planta, el tercero de secundaria. Pedrito. Pedrito Tristán, el profe Pedrito Tristán. Y hablaba muy, muy... Habló para el profe Pedrito. De forma de hablar. Y un día llega el maestro de matemáticas, el profesor Raúl González. Me acuerdo muy bien. El profe entra, todos salen en silencio. Y de repente el profe, buenos días. Y a mí se me ocurre hablar como el profe Pedrito. Buenos días, jóvenes. Y el profe no voltea. Pásale, profe, eso es el pedrito. Pásale, el pedrito lo atiendo. Y todos, ah, la. Ah, la. Adito, nunca yo te lo sigo, güey. Y el profe, ¿y el profe Pedrito? ¿Qué fue? Nunca, profe Pedrito. ¿Ya se fue, o qué? Sí, ya se fue. Es que te, güey. Desde siempre le han salido las voces, Juan. Pero se quedó así. Que nadie diga nada, güey. La maestra también se salía la... Ah, sí, la maestra. La conchita. Es que tenía un apodo. Así hablaba, no me está. Buenos días, jóvenes. Ven para acá, ven para acá tú. Ven para acá. Se habla. Se habla. Te hablaba por apellido. Ajá. No te hablaba por el nombre. ¿Está y virala, profe? No sé, fíjate. Pues le decíamos la... Le digo, acabo quién sabe. Dilo, dilo. La lenguarda. Lenguarda. Es que le hacía así, era... Hablaba así, aparte y aparte hacía mucho. Y se quemaba. Sí. A cuenta, decía, como yo estoy hablando, y le hacía así, y le hacía así, y sacaba la lengua cada que... Su marido debe ser muy feliz. Me imagino yo. Unas lengüeteadas, compadre. Sí. En el mero ñés. Sí. Oye. Ahorita que estamos contando en el mero, Juan, te han dado ahí en el lenguete. No, oye. La neta, Juan. No, lo peinan. No, no digo. No. No, no digo. De aquí no sale. No, qué chico. Sí, pero ellos fueron los... Donde yo me di cuenta que estaba yo pudiendo aprender a hacer voces, a imitar a la persona. Hacer una grabadora. ¿Cómo una grabadora? Fíjate. Una grabadora con patas, le decía yo, este, porque... Escuchaba algo y lo repetía. La rocola, le decía yo. La rocola. Al chile. Pero sí, digo, ahí... Y ahí fue donde empecé a hacer ya más voces, ¿no? Por ejemplo, yo empecé con voces de los comentaristas, ¿no? Que actualmente hago, ¿no? Que el perro bermuda, es que el reloba, no sé, etcétera. Y ahí fuimos, por ejemplo, el perro, ¿no? Digo, ya la gente lo sabe. Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Esa noche aquí estamos en el goto y el otro. El anecdotario, mi brother. Así, lo íbamos empezando. Porque en esa época, era cuando jugaba la selección mexicana, que estuvo el auge bien chido, ¿no? Fíjate, con el perro bermuda se empezó el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque ya ves que dicen, muchachos, muchachos. Y él decía, tirititite. Con la E, ¿verdad? Sí, es cierto. Y vamos, muchachos. Muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Sí, es cierto, güey. El perro salido. Juan, si eres, siempre ha sido bien observativo. Bien observador, sí. Observador. También. A ver, aunque son más chavos que yo, pero ya tienen sus años. ¿Cuál es la mejor época? Ahorita hablan con mucha alegría de la secu. ¿Es la mejor época esa? ¿La prepa? ¿La facultad? ¿Cuál es la época chida? Yo creo, para mí, la prepa. La prepa. Porque ya se me había bajado la panza. Entonces, y ya me había, me había dado cuenta que tenía una tripita que no había visto nunca. Abajo, entre mis piernas. Y que podía darle uso. Y que podía darle uso, Juan. O sea, bien raro, bien chido. No, pues yo creo que la prepa, porque ya creo que fue cuando me desacá. ¿Cómo se puede decirme desapendejé sin decirme pendejo yo solo, Juan? Desinhibiste. Ándale. Qué bonito. Desapendejate. Anda, bueno, sí, es lo correcto. Desapendejate. Pero lo traducimos a desinhibiste. Sí, fue cuando me desapendejé, porque fíjate, hay una, hay una que siempre me cuentan su paz. Mi carnal lo sabe, porque siempre le cuentan que yo caminaba arrastrando las patrullas con Richard. Un saludo para el Richard González. Me escapaba. El Eno. El Eno. El Eno. Eso nunca. Estaba con otros en la secu. Caminamos, güey, de la secundaria a la casa, pero dice mi jefa que iba a decir, ¿a qué iba a decir? Arrastrando las patas, así, arrastrando. Con mis tenis del gordo del otro. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Era, déjalo, presumo, güey! ¡Era, eh! ¿Qué hubo le? ¡Órale! A la venta, próximamente. Próximamente. No, no lo voy a vender, nomás es para mí. ¡Ah, bueno! ¡Ey, va yo acá, güey! Bien apergatado, bien puñetón. De grande se me quitó lo puñetón un poquillo, nomás. Pero ya era más aliviana. Por eso, para mí, la prepa. Sí, a mí, yo creo que la secundaria fue una época chida. Ok. La verdad, digo, ahí conocí buenos amigos de los que actualmente están, mi compadre, precisamente, y más raza que es de la secundaria. Y fue una época para mí muy chingona, muy chida. ¿La contadora de Stambu con el salón con nosotros? Ah, sí, Gaby Almaguer, la contadora aquí de la oficina. ¿Ahora en la oficina? ¿Con ustedes también? Sí, sí, sí. O sea, si aquí vemos pura secu, Juan. Es cierto, también contaste la vez pasada historias, y incluiste a todos, que él estaba y él también. A ver, las secundarias estuvieron juntos. ¿La prepa? También. En la misma prepa, pero en diferentes salones. Ok. ¿En qué prepa fue? Las siete, las fuentes. ¡Escúmelo! ¡Escúmelo! Para entrar hasta la fecha, te piden un número arriba, o sea, no entra cualquiera. Tiene uno que tener un INCU, Juan. Un INCU, para que veas, güey. Un coeficiente intelectual. ¿De arriba de cuánto era? No sé, güey, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero en esa época fue cuando empezaron los exámenes de admisión. Sí. En esa época. Me acuerdo que presentamos y todo, y nos dijeron, tal día va a ser la… para que vengan a ver si quedaron aquí en la prepa, ¿no? Pues ahí voy yo a la prepa desde mi casa, me fui caminando, ¿no? Y eran como media hora caminando y voy caminando. Llego a la prepa y empecé a… Aquí estaba, viejo. Ah, si quedé en las siete. Me salí. Y ahí iba caminando dos cuadras de la prepa. Si estaba o no estaba, güey. Me regresé, güey. Voy otra vez para adentro. Sí, estoy en las siete. Me salí. Ya vine a por las arboledas. Me volví a regresar, güey. Ahí voy para atrás. ¿Estoy o no estoy en la mendiga? No, ¿sabes qué? Entonces, este güey sí fue suerte, porque… ¡No! No mames. Con esa mentalidad. Que se le olvide de ir para acá. No. Si te ha visto el director, ¿sabes qué? Te voy a borrar. Sí, te voy a borrar, ¿no? No, si tres veces me regresé para poder checar. Y ahora sí, ya me fui a mi casa. Ya, total, ya nos llegó… Nos hablaban para que nos llegara. Nos llegó por correo. Por correo. La entrega de que… ¿Se acuerdan que las calificaciones llegaban por correo? Ah, sí. Y cuando había reprobado, andaba sobres esperando el cartero, güey. Esperando el cartero para darle una feria, güey. Las escondidas para que no se enteraran los jefes. Sí. Eh, Juan, yo tuve una morra, güey. ¿A poco? Una novia que no era de este país. ¿Dónde? De los United States of America. Ajá. Ese sí es de verdad. Bueno, no fui yo. Fue el Paco, pero… Paco, Paco. Eh, ¿era por carta, Juan? ¿Tampoco? Sí, ¿te acuerdas, güey? Aquí, mira. Eh, era mandar una carta, Juan, a que le llegara a ver cuándo chingado. Y luego cuando le llegara, que la contestara y luego a ver cuándo chingado te caía. Hijo de su madre. Entonces, eran casi, casi eran como un mes de espera la respuesta. Entre carta y carta. Sí. Pero tenías que lucirte en la carta bien adornadita, un monito, una calcomonía, perfumarla para que la conquistara, güey. Sí, van, hambre, Juan. Era un desmarro porque… Y luego ya caía. Y luego, ah, con madre. Y luego le escribías otra y otra, güey. Ah, que viniera la pinche respuesta de regreso. Haciendo, vimos como seis cartas y se chingó el peor. Al final se pelearon. Chingas a tu madre. En la carta, en la carta. La última. Ah, pero sí, digo, también en la parte de la prepa. Yo me acuerdo que llegué a jugar softball porque hubo un torneo, no sé, a ti te tocó. El soft, sí. Y llegamos, bueno, en mi caso llegamos ahí a la final y, ¿no? Intersalonario. Sí, intersalonario. Bueno, era interno y jugábamos ahí en la uni, precisamente. Y tenías esa bonita oportunidad de poder jugar ahí en el universitario. En el universitario, güey. Bueno, no en el universitario, sino en el que estaba al parque hundido. En el parque hundido, sí. En el parque hundido, sí. Qué chingue banda que me he topado que estaban en la siete. Y ni siquiera sabía yo que nos conocíamos en ese entonces, Juan. Hay un grupo de la siete, ¿va? Sí, sí, sí. Siete, salud para toda la banda de la siete. ¿Y ya te incluyeron ahí en el WhatsApp? Sí, man. Ábrale. Ahí les subo las publicidades. Vamos a estar en tal día, en tal hora. Vayan. Simón. Sí, pero al final de cuentas, yo creo que ahí coincidimos también. No estuvimos en los mismos grupos, pero pues ahí nos lo íbamos en el descanso. Saludaban en la madre. Sí, hicimos el despa para ahí. ¿Qué eran las fechas esas? Teníamos, ¿qué, 16? Era el año 94. 94. Y luego nos vamos a las universidades. Ahí sí, acá, ¿quién para la suya? Arquitectura y... Arquitectura. Pero dilo de vuelta, Juan. Arquitectura. Ay, loca. Y FAMPIA. Y administración de FAMPIA. Administración. Ahí estuvimos también. Y en ese entonces, ¿seguía la amistad o por la separación de facultades ya no se hablaban tanto? No, seguíamos abriendo. Sí, digo, sí. O sea, no era como que... No muy seguido. No muy seguido, pero sí teníamos ahí el contacto. Es que antes, había redes sociales. Fue hasta la iglesia, ¿no? Fue hasta la iglesia. Pasaron algunos años. Pero es que, ¿cuántos años tiene uno cuando está en la facultad? Entras como los 16 y sales como los 21. Como los 17. Bueno, cuando yo tenía 18 fue cuando entré a la iglesia de San Jorge Mártir. Ok. Estudio Constancia y Triunfo. Ah, no, esa es la de la... Esa es la secundaria, güey. Esa es la secundaria. Sí, mola. Entré a San Jorge Mártir y después invito a mi compadre a que vengan los grupos. Y ahí es donde nos volvemos a topar otra vez, porque entró al mismo grupo donde estaba yo. En el año 98. Bien. En el año 98 fue cuando mi compadre nos lo topó. Terminando una misa, nos topamos y... ¿Qué onda, compadre? ¿Qué andas diciendo? No, pasa aquí en los grupos. Vente, vente. Va, ¿qué va? ¿Cuándo se juntan? No, por los sábados. Entonces, ahorita nos tocó la misa, aquí tenemos que participar y la ofregada. Pero tú vente el próximo sábado a las seis de la tarde. O sea, ahí volví el siguiente sábado y ahí nos volvemos a encontrar. Y ahora sí, después ya... Ya con todo el... Ahí es donde hacíamos el desmadre. El despapalle de la... Porque en el grupo parroquial, no es parroquiar, Juan. No, parroquial. Parroquial, sí. Ahí, pues, te daban formación espiritual y cosas de eso. Pero entre toda la convivencia, pues, había el desmadrito. Se hacía en esos grupos desmadre sano. No, no era desmadre de desmadre. Era desmadre sano. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, o sea, el más desmadre que hacías era cuando decías... ¡Pinche cabezón! O sea, que le tirabas a alguien así que ría y luego se rían todo el día. Ese era lo más desmadroso que hacíamos. Y mi compadre haciendo las invitaciones de... Ahí viene el padre Lorenzo. Y hacía el padre Lorenzo. Así, muchachos, por favor, compórtese, por favor. Atienda tú a los muchachos. Tú que eres el coordinador de este grupo, por favor, te lo cargo. Te lo cargo bastante. Hacía el padre Lorenzo Barrera. Para la raza que lo conoció, Las Puentes. El padre Lorenzo Barrera, que en paz descanse. Un muy buen padre. Eso sí te mandaba por la línea. Pero era bonito. Entonces, andando en esa, Juan, el anécdota es de que nos empezamos a acoplar con Madre ya en el cuestión de Madre Rebane. O sea, ya decía una mamá de él y yo le seguía el pedo. Él lo decía en la chingada yo y él me seguía el pedo. Y fue cuando empezaron... Conectaron bien. Sí, sí. Y a posarme en si algo, güey, de show. Comedia. Porque también en los apostolados, el apostolado, para la raza que no sabe, es cuando vas como de apostolado, Juan. Sí. No sé si quedó claro. Explícame lo mejor. Bueno, es que hay diferentes tipos de apostolados a nosotros. Sí. O sea, que hace un servicio como tipo de apóstol. Sí, exactamente. ¿Sí quedó más o menos? Más o menos, sí. O sea, que vas a hacer servicio a la comunidad. Ok. Puede ser dando temas en otras parroquias que apenas van a hacer su iglesia y tú vas y ayudas a los muchachos a prepararlos para que cuando ellos hagan su parroquia, ellos puedan pasar el mensaje más adelante y toda esa onda. O puedes ayudar en las misas, en los que pasas la coleta y todo el rollo, una para ti y una para mí y así ya. Ojalá. Eso se dice mucho, pero no lo creo. Oye. No hay chance, hay chingue gente, Juan. Ojalá, ojalá gente. Ve, te invito, te invito. Acercar gente. Exacto. Ajá. Entonces, en esos apostolados, de repente había actividades con niños. Ajá. Y entonces es donde salía Naranjín. Ajá. Y salía, ya no puedo decir el nombre que tenía, pero antes me iba, este, Cetón. Pero era por Zabala. Ya, ya, ya. Por la Zabala, era el payaso Cetón, el payaso Naranjín. Y luego yo me cambiaba el nombre a payaso... GT. El payaso GT. O sea, hacía varios nombres. Yo nunca tuve un payaso... Un hombre payaso fijo. Un hombre payaso fijo. Él sí, Naranjín. Y hacíamos los shows en las actividades de la iglesia. De repente que, ay, amiguitos, y vamos a hacer una dinámica. Y hacíamos dinámica. Y hacíamos esto, lo otro. Y los personajes eran para atraer a los niños, que los vieran más simpáticos. Sí, como un payaso va. Y de ahí empezó la onda de empezar a hacer cosas. Yo ya traía la idea, Juan, de hacer comedia. Pero no sabía cómo, ni cuándo, ni por qué. Fue cuando conozco esa anécdota que me gusta mucho platicar. Porque ese fue el minuto que cambió mi estilo. Ah, no sé, ese es con Infante, va. Vamos a platicar contigo, Chudo, en este momento. A ver, la invitación. Gustavo del por Infante. A ver, platícame cómo fue eso de que tú... Habla como... Así habla Gustavo del por Infante. Si no, chécate. ¿Cómo fue que te cambió tu destino? A ver, platícame cómo haces esto. Pues resulta ser, Infante, que estaba yo de perro Sultán. Sí. Que aquí está. Ahí está, ahí está. Andaba yo de perro Sultán. Aquí, híralo, ahí está. Eh, pero estás ahí con Don Pepe, madre. Acá estás de... Andá, andá, andá. Ahí mero. A un lado. Ahí está. Andaba yo de perro Sultán y en la... Entre entrar y entrar yo hacía mi show. O sea, animar a la gente, ser porras y todo el rollo. Cuando estoy haciendo eso, en el 2001, llega un comediante a las gradas patrocinado por Coca-Cola. Coca-Cola contrató a Marlon Show, que allá está el parino, por ahí está en una foto. Marlon, que en pan descanse, mi parino Marlon. Llega mi parino Marlon Show a hacer show con una camisola como de Sultanes, pero con el logotipo de Coca-Cola, que en ese entonces Sultanes estaba peleando el nombre Sultanes, porque no sé qué... Yo no lo metí mucho en la bronca, pero sabía que estaban peleando. Sí, había un problema ilegal que tenían. Entonces, mientras no podían usar el nombre Sultanes, y fue el equipo Coca-Cola esa temporada. Entonces, Marlon fue contratado por los Sultanes para contar un chiste, digo, por lo Coca-Cola, para contar un chiste y decir, Coca-Cola presentó el chiste con Marlon. También fue Carlos Fung y fue X, Y, Fueron varios. Yo fui de público. Fui con mi compadre Teo, mi compadre Pepe Lizondo, de Grupo Pesado y yo, y entre el público ya no salía el perro Sultán. Salió el chulo. No me acuerdo si iba a robar Pepe. Sí, cómo no, porque el perro asoleado. ¿Tú estabas en ese día? Yo estaba en el público. Yo estaba en el público. Bueno, esa vez que te digo, yo era con Marlon. Yo estaba de perro. Y luego yo digo, ese vato es comediante. Y me la rima y le digo, oye, tú eres comediante, va, Simón. Me decía, yo soy Marlon. Yo sé, le decía. Porque salía en un comercial de carnes, central de carnes, central de carnes. Y le decía, yo sé. Y le dije, ah, Simón, Simón, ya me acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Que yo quiero ser comediante, güey. ¿Y dónde se estudia eso? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se hace? O qué dijo, no, hombre, eso nomás te subes y si la rebanas la haces y si no, no, güey. Ah, pues no me quedó claro, Juan. Dije, ok, pero ¿cómo le hago para subirme, güey? Sí. Y no, pues así quedó. Y ya se estaba yendo, Mar. Fíjate, ese fue el momento que cambió todo el pego que cuidarse. Andaba yendo. Y se me ocurrió decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Y no tienes jale para mí? Y luego se quedó así como, pues ahorita ando ocupando un asistente, va. Pues yo mero, yo jalo, pero no estás aquí. No, pues sí, pero cuando no haya juego, yo voy. Y cuando tenga juego, pues dame chanza nomás. Y bueno, tal que empiezo a jalar con él. Tú con la intención de meterte al medio. Yo quería entrar de alguna manera. Y ya estando con él como asistente, ya le empiezo a preguntar, oye, ¿cómo haces tú tus rutinas? ¿Qué pedo? Pues en esa anécdota de haberlo conocido a él, empieza a cuchar, a cuchar. A cuchar. A cuchar. No cuchar, no cuchar. No, eso fue hasta mucho después. Empieza a cucharme más o menos de cómo está el rollo. Le empiezo a platicarme, compadre, fíjate que este bate, que jalo con él y que con madre y que no sé qué. Y en eso que estamos platicando, pues surge una idea de armar algo. Estaría bueno, güey. Imagínate, porque aparte, fíjate, tú tienes que ver en la historia, Juan. Aunque a lo mejor ni sabes, Juan. No. En ese entonces que yo le llegaba a armarlo a un show, yo iba a acompañarlo de asistente a Unicornio Azul. Sí. Donde se presentaba una pareja de cómicos que se llamaban Los Paparanzis. Es correcto. Ricardo, Daniel y un servidor, sí. Sí, Juan. Y yo creo que inconscientemente, porque no me recuerdo yo haber dicho, voy a hacer un show como Los Paparanzis. No, no me recuerdo yo haberlo pensado así, pero inconscientemente tu concepto que tenían ustedes, me dio así como, ay, si armamos uno que Robert imite, y luego yo hago chistes, no es lo mismo, Juan. No. Parecido. Parecido, Juan. Es que eso hacían Los Paparanzis. Pues Ricardo imitaba y Juan. Y yo metí el humor, sí. Pero no vas a creer que era lo mismo, Juan. No, no. No, no. Fue una influencia. Entonces dije. Qué honor, qué honor, porque tienen un excitato tremendo y qué padre. Entonces dije, ah, pues yo traía primero, el primer referente que tenía en mi cabeza como dúo, era en ese entonces Los Mascabrothers. Ajá. Dije, Mascabrothers, pero ya lo que ustedes hacían se parecía más a lo que podíamos hacer, Robert y yo. Y empezamos a ver qué, y si hacemos algo, no sé qué. Pues total, para no hacerse la larga, Juan. Oye, porque no quieres, pero si quieres, les va a encantar allá. Pues un día da la anécdota que cumple años Ignacio Morales. Vas a decir, bueno, ¿y ese pinche Ignacio Morales qué? ¿Quién es? Si me lo preguntes. ¿Es correcto? Pues es el Nacho. Es un amigo que conocimos en la iglesia. Y un día nos dice, oye, compadre. Le dice a mi compadre, Paco. Y también me dice a mí, oiga, voy a festejarme. Pero, ¿cómo ven si ustedes se juntan? Pues a este güey le gusta contar chistes y a ti te gusta imitar y todo eso. ¿Por qué no arman un show y van a mi fiesta? Yo les pongo todo. Vayan, les pongo el sonido y todo lo demás. Vayan y prepárense algo. Y nosotros, pues, con madre. Fue su debut. ¿Y fue nuestro debut? Y hay fotos. ¿A poco? Sí, señor. Hay video. Ah, nada. Hay fotos, fotos. Como el del chavo cuando te... Bien elegantes nosotros. Esta es la elegancia de Francia. Esta es la foto del primer show. Bien centradita, por si pueden verlo. Pinche bote, a ver, no salíamos en la foto, güey. Era. El que la tomó andaba a pedo. Tomó más techo que... Digo, más cielo que... Pero esta es la foto del primer show. Tú dijiste, me voy a ir con gorra. Sí, me voy a ir con gorra. Así como andaba la camisa de polo y así. Y mi compadre haciendo más bien chile también. Y fíjate, pero siempre el gorro del otro desde que surgió, desde que nació. Fíjate, fíjate. Eso sí, bueno. Andas bien intelectual. Pensamos en hacer profesionalmente todo siempre. Ajá. Porque desde el momento que Nacho nos dijo, oye, el 12 de junio del 2004, ese día voy a hacer mi fiesta, güey. Y los espero en la quinta y carmense algo. Desde ese día, y ya era un compromiso para nosotros, el 12 de junio. Eh, güey, el 12 de junio. Ya faltan 15 días, güey. ¿Cómo nos vamos a presentar? De entrada, va. Y la anécdota esa, estábamos en un carro, güey. Estábamos en la camioneta. Yo tenía una camioneta, una Boyaga. Y estábamos, traíamos CDs. Porque en ese tiempo se manejaban los CDs que para poner la música, que para poner las canciones, las imitaciones. ¿Y cuál vas a imitar? ¿Y cuál vas a poner? Y qué es esto, lo otro, lo otro. Y teníamos el DJ que fue Dani, ¿verdad? Dani. Dani, Dani, Dani. Anotabas el CD número 3 en el track 4. Él tenía una lista. Nosotros teníamos el script que se armó mi compadre de chistes y luego las imitaciones y todo el rollo. Y teníamos notado también. De este CD va a ser tal número. De este va a ser tal número. Ya estábamos preparando. Llegamos que una hora antes, una hora y media antes. A la quinta para estar en el camionete dándole una vuelta a todo el show. Pero en el 15 días antes dijimos, bueno, ¿cómo no vamos a presentar? El Gordo y el Flaco. A ver, no, vamos a ver. Vamos a empezar a pensar en nombres de duetos. Los paparazzi, ¿no? Ya están. Los fotógrafos. No, no. No, lo bueno, pues, el Gordo y el Flaco. Viruto y Capulina. Tintana y Marcel. El Paco y el Robert. Ah, sí, muy naco. No, este... Pues, el Gordo y el Flaco me gusta, güey. Nada más que los dos estábamos gordillos. Ahí está. No mucho se ve, pero... Pero estábamos llenillos. Estábamos llenillos. Entonces decíamos, pues, el Gordo y el otro Gordo. Daría bueno ese. El Gordo y el otro Gordo. Eh, güey, sí, pero está muy largo. Imagínate que hagamos el logo, el Gordo y el otro Gordo. Está muy largo, güey. O que digan, vamos, caballeros, con ustedes aquí. El Gordo y el otro Gordo. Está muy largo, güey. Y repetitivo, además. Sí. Y si ponemos el Gordo y el otro. Está más el Gordo y el otro. Más en corto. El Gordo y el otro. Y luego, cuando nos presenten o que nos digan en alguna entrevista que nos pregunten. Fíjate, ¿hasta dónde estaba la visión que hacíamos? En alguna entrevista que un día nos digan. ¿Y por qué el Gordo y el otro? El otro que... Ah, es que es el otro Gordo. Ah, ya es correcto. Y ahí surgió. Y ya empezamos con eso. Y luego, oye, ¿qué vamos a hacer? Mira, pues yo ya traigo al chulo, güey. Que lo meto en los retiros y en todo ese rollo. Ajá. Que el chulo salga contando chingos chistes de lo que sea. Y luego inventa un personaje norteño que cuente puros chistes de norteño. Ya. Y luego un personaje de un jodío que cuente puros chistes de jodío. Y así nos vamos, güey. Ajá. Y sale el chulo. Este es el primer chulo. El primer chulo. En el primer show que dimos, es en la misma casa. Ajá. Es el mismo día del que te presenté ahorita. Ese es el primer chulo. No usaba lentes. Nada que ver, eh. Con lo actual. Usaba unos shorts que eran cross color, tumbadotes. Ajá. Unos converse. Era converse. La peluca que me había regalado Carlita, una de la iglesia. Y una camisa floreada, porque en aquel entonces relacionaba mucho el chulo con la camisa floreada. Ajá, sí. Ajá. Entonces, ahí salió. Ahí. Ay. No tires. No tires. Ahí salió el chulo. Ahí está. Y luego, el primer emeterio. Don Emeterio Vergara. Ajá. Era. Parecía más al cabo que el emeterio. Y todavía ni siquiera salía en la serie del cabo. ¿Y ya se llamaba don emeterio? Don emeterio. Y usaba lentes, cosa que hoy en día no uno usa. Hoy no usa lentes don emeterio. Ya su historia es diferente. No tenía panza don emeterio. Ajá. Usaba el chalequito, el sombrero, según yo, muy norteño. Tenía unos sueños de casados apenas, el don emeterio en esa época. Y el bigote, pues ese sí. Sí. Sí, traía el bigotazo. Y luego, el Marilú. Marilú es la loca. La loca. La loca, el personaje, la loquis, era Marilú. Ajá. Ahí le estoy bailando a Nacho. Ese es Nacho Morales. ¡El Nacho! Él es Ignacio Morales, el primer caón que nos llevó un show. Me compara Nacho. Le mando un abrazo a él y a su familia. Ahí está. ¿Lo ves todavía, Nacho? Lo he topado en la calle de repente, me compara. Y él sabe que contrató por primera vez al borde de los roms. Él sabe. De hecho, bueno, ahorita lo platicamos en una ocasión. Le entregamos como reconocimiento por haber sido el primer show en el que estuvimos. Esta no es la primera, doña Pepa. Pero, pero, por ahí iba. Más o menos, sí. Ahí ya estaba más producida, doña Pepa. Es que doña Pepa utilizaba como un tipo de esos que, delantales, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? La primer Pepa. Ahí estaba más producida ya, doña Pepa. Ajá. ¿No? Su nombre completo era. Doña Josefa Guadalupe. Sefa Guadalupe. Pepa por Josefa, Guada por Guadalupe. Para hacerlo más corto. Peppa Guada. Fíjate. ¿Y cuál fue tu primera imitación? En el show este. En el show fueron, me acuerdo que estuvo, bueno. ¿Y Sebastián no? En, fue José José, no, yo en Sebastián no. Pero fue José José, Luis Miguel, Vicente Fernández y Juan Gabriel. ¿Cuál cantabas de José José? De José José en la Torre, ¿cuál era? Guadalupe. Creo que sí. Hola, Guadalupe. Guadalupe, creo que sí. Muchas gracias al querido público que nos acompaña el día de hoy. Dice más o menos así. A ver si me acuerdo de la letra. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busquen, por más que se escondan, tú duermes conmigo. Por más que se escondan, tú duermes conmigo. Te lleno de besos y caricias los días, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. Tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Guadalupe, 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 guadalupe. Los niños en la asamblea. Sí, haz de cuenta, bigotes, Juan Gabriel acá con su chalequito así medio acá de bonito. Dije a mi mamá, préstimelo, sí me queda, vamos. Y así, y Luis Miguel, la peluca y unos lentes. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, dije, vamos a quitar la caracterización y solo pura voz. Ajá. Solo pura voz, pero en ese tiempo las rolas eran completas, Juan. Sí, sí. Una de las anécdotas. Una de las anécdotas, dígate, esta es una de las anécdotas porque nosotros el primer show que dimos ese día en la fiesta de Nacho fue de dos horas cuarenta y cinco minutos. Órale. Fíjate. Y nosotros pensando que a ver si llegamos a la hora, güey. Ajá. O sea, nosotros no sabíamos que habíamos, o sea, teníamos la duda de haber llegado a cumplir una hora de show. Ajá. Y cuando terminamos ya habían pasado dos horas cuarenta y cinco minutos. O sea que se sentían cómodos y la gente estaba respondiendo y todo. Todo porque hay eventos, y no me dejarás mentir, que estás preparado para hora y media y cuando no te pelan, has estado tan rápido que a los cuarenta minutos te echaste todo el repertorio. Ah, echaste todo. Sí. ¿Qué voy a hacer? Ya terminé, güey. Y estábamos ahí mientras que te ibas a cambiar porque salía chulo, contaba esos chistes y yo, ah, pues me voy a cambiar de José José. Estaba yo, ay, no me ibas el tiempo. No me ibas el tiempo, pero tú estabas preocupado porque ya se va a acabar, ya se va a acabar. Ya terminaba y salía y rezaba y así nos íbamos. Y cuando terminamos, dos horas cuarenta y tantos. Sí, y se aventaba toda la rola porque, por decir, yo me cambiaba de, primero salía Marilú, creo, ah. Sí, primero Marilú. Primero Marilú. Ajá. Ah, si fuera un chiste de ajotillo, sí, salía Marilú, ¿cómo está? Y le gritaba, me gritaba y me sentaba en las piernas del, le bailé, ahí estaba la que estaba bailándole a Nacho y luego contaba los chistes, los chistes bien largos, Juan. No sabía yo nada de timing, no sabía nada de, o sea, era toda la historia del chiste y el remate. Y el remate. Ya. Y luego toda la historia del chiste y el remate. Y luego mi compañero, ay, si me voy a cambiar de otro personaje, se quedan con mi compañero Robert López. Y luego se aventaba toda la canción para darme tiempo. A vestirte. Sí. De vestirme de otro compañero, de otro personaje. De otro personaje. Y así nos íbamos, así fue todo el show. Pero al final la gente sí como que, eh, está chido el show y todo, ¿cuánto cobran? En la torre. Codiándonos. ¿Cuánto cobramos, güey? No. A mí se me hacía un chingo de dinero decir, dije, no, pues, 500. O sea, según yo dije. Me la bañé, me fui arriba, me fue arriba. Me mamé, güey, le cobré un chingo, va, porque pues nunca habíamos cobrado ni un peso. Va, va, órale. Y fuimos al primer show, pero, pues, como que no salieron las cuentas, güey. Nada más la renta del equipo se fue. Sí. Valió Berta con el boli. Ahí la ventaja que tenemos es que yo tenía un equipo sonido y vámonos con ese mero. Pero sí. Ese era el que le tenías que hacer así, va, con los cables pelones. Ah, sí, sí. A cuenta que tenía el rojo y el negro, los ganchitos y le metías los cables. Y vámonos. De acuerdo a esos. Ah, sí, sí. Como de carro. Le tenías que hacer así y le metías los cables pelones. Y le soltabas ese amarrador. Y nos sacó del hoyo, como quieras, ese equipo. Y así nos íbamos. Pero si la cobrada, pues, bien, güey, esos dos. Ah, chinga, le dimos 100 bolas al DJ. Y luego gastamos 200 de gas. Y luego, pues, chingó. Entonces no cobramos. No, pues, bueno, pues, para la otra, vamos a decir más. Entonces ya nos sale otro show y con todo el miedo del mundo dicen, pues, 1500. O sea, todavía dudosos los güeyes. Porque decíamos, bueno, 500 para ti, 500 para mí y 500 entre gastos, el DJ, el sonido y todo el pedo. Órale, va. Y así le hicimos. Y no, está bien, 500, 1000, está bien. Órale. Y luego, 1500, 1500. A ver, 2. Está bien. Ah, chinga. A ver, y así nos fuimos. Y luego, a ver, 3,000. ¿Va? La madre. Oye, güey. A ver, di 4. Y luego, no, pues, 4. No, gracias. Ah, bueno, entonces, 3, está bien. Sí, le bajamos, le bajamos. Y así nos fuimos. Pero fíjate, después de ahí, teníamos que un show cada mes, yo creo, un show, un show cada mes. Un show al mes. Y para eso era así como que, ah, la dorkonga. Ya no la vayamos, ya. Sensacional. Pero conforme fue pasando el tiempo, no había redes sociales, no había nada, el de boca en boca. Nos contratamos a uno y, eh, vamos a contratarnos. Eh, vamos a contratarnos. Y así nos fuimos. Ya llegamos a tener, ¿qué? 2, 2, 3 por mes, más o menos. Sí. Más o menos. Hasta 2 por mes, Juan. ¡A la madre! Mapa que veas. Es como que, wow, tú, sí, bien emocionados. Pero, pues, fueron, era parte del aprendizaje que teníamos en ese tiempo. Sí, y de, para entonces le decíamos a Marlon, eh, Marlon, ya estamos listos para un unicornio azul, güey. Ajá. Avéntanos al ruedo. Le decía Marlon. Espérense, güey. Tequilo. Están cagándola, ¿verdad? Sí. No, ya estamos listos. No, güey, espérense, denle todavía, denle, fóguense. Ajá. No lo entendía en ese entonces, yo creía que pincho Jete no nos quiere ayudar. No está haciendo sufrir. Sí. No, era realmente porque no estábamos listos para enfrentarnos a un escenario como un unicornio. Ajá. O sea, para enfrentarlo bien. Sí. Porque igual no podíamos haber subido como muchos que fueron y se subieron y, pues, gracias, Dios los bendiga, va. Sí, sí, sí. Hubiéramos pasado lo mismo. Pero él tuvo la visión diciendo, no, les falta y ahora hagan esto y esto y esto y tú corta esto y luego tú bájale a los chistes y ahora usted sí. Tiene la fecha del primer evento. Pero tiene la fecha del primer evento en Centro Nocturno cuando ya prácticamente se vuelven totalmente profesionales. El debut en Unicornio Azul, 27 de agosto del 2009. Dale. Sí, señor. Jueves, era jueves. Fue un jueves. Jueves, 27 de agosto del 2009. Eh, nomás pa' que veas, Juan. Oye, y en ese entonces anunciábamos el Unicornio en el periódico El Norte, seguramente. Sí. El, el, el flyer. Creo que lo tengo guardado, lo tengo guardado. Mi mamá, ¿qué pasa? Es que sí, 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 tenía guardado ahí los dos. El papelito del periódico. Era oro, güey. Sí, sí. Oro, tener guardado ese, ese papelito. Cuando pasabas por una parte donde vendían periódicos y te asomabas y estabas tú en la foto. ¡Ah, la madre! Sí, 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 sí. Una chingona. Fíjate cómo no me acordé de traer el recorte ese, güey. A ver, pero sí. Pero sí debe estar. Te emocionabas porque dices, ah, y veías la carteliana, ah, con ganas porque estás al lado de este y de este y de este, cabrón. La India y Uridia, estaba José Luis Zagar, Juan Manuel, pero ahí era Juan Solomé. Ya, ya, ya no sabes, tú ya estabas solo. Ya era Juan Manuel Paparazzi. Juan Manuel Paparazzi. Ricardo Jaime. José Luis Zagar. Estaba José Luis, Aldo Show. Aldo. Franco Escamilla, que en ese tiempo acababa de llegar. Tenía poquito. ¿Qué más? No, hombre, chingua de banda, va. ¿Te acuerdas de todo? Héctor San Marino, tal vez, Lalo La Palma, probablemente sí. Héctor y Lalo estaban ya en las últimas así presentaciones, ya no iban tan seguido. Ya, pero sí, aparte de... Estaban los 3-3-3 Tigres, estaba... Marisol, que bueno, Marisol, pues, digo, como que lo venía esporádicamente. Sí, pero también era parte de... Pero fíjate, de quien mucho aprendimos ahí. Fíjate el primerito, hay una anécdota, Juan. El primerito que se arrimó con nosotros, nos dijo, bien, fue este tú. A ese sí me acuerdo, ahí te le he dicho. Bien, bien, como que ahora no era tan expresivo de decir, con madre. No, pues... Muy bien, muchachos, muy bien. Lo felicito, pero así suave son. Sí, 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 sí. El que no se mide es mi hermano Zagar. Ese fue el que nos agarró. Pero fíjate, más que... Yo creo que fue el primer consejero, Zagar. Tengo la anécdota que nos bajamos. En la cocina, güey. Yo me acuerdo que era el pasito de la cocina. Nos dijo, muchachos, puedo hablar con ustedes tan tentito. Sí, porque yo no sabía que tartamoleaba igual que yo. Y le dije, sí, ¿qué pasó, Zagar? Muy bien, ¿eh? Muy bien, hijo. Pero, ¿te falta timing? Y yo, ah, chinga. Ah, ok. ¿Y ese onda lo venden tú, Zagar? Pues yo no sabía de... Se compra por kilos, por metros. ¿Por metros? ¿O no te sobra a ti tan tiempo? No, no te lo recupero. Y ya nos explicó la onda de los gags. Que también, cuando le dije yo, ¿qué es timing? Y le decía, o sea, pues métele más gags. Puta madre. Dejado igual. Dejado igual, porque me decía con términos que a lo mejor ellos ya conocían. Y yo no sé ni cómo le hace, porque él no habla inglés. Pero me decía, métenle un poquito más de gags. Y yo, puta madre, pero me daba vergüenza. De pequeños chistes dentro del chiste. Sí, pero me daba vergüenza preguntarle qué era un gag. Ah, le dije, ah, muy bien, pero ¿cómo? O sea, a ver si dándome datos, entendía yo qué era eso. Sí te entendí, pero dime más o menos para ver si entendí bien. Sí, sí, sí. Ya me explicó, mira, mete más chistes dentro del chiste. El chiste es este, pero en la historia, métele aquí un chistecito, otro, 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 para que se haga más dinámico y que la gente recita, recita, recita. Y al final el remate sea una risa más grande. Sí. Ah, andale, así sí te entiendo, güey. Tú lo que dices es gags. Hazme cuenta. Y luego ya le explica a mi compadre, y tampoco cantes toda la rola, güey. O sea, porque le decíamos, es que es el tiempo que tenemos para irme a cambiar yo. Sí. Decía, bueno, pues no cantes toda la canción con un solo imitador. Puedes meter más voces diferentes. Ah, ok. Ah, y fue cuando hiciste la de... Ahí tenemos la de Mujeres Divinas con Vicente Fernández. Claro que sí, buenas noches. Para todos ustedes y principalmente para las mujeres guapas que nos están sintonizando esta noche, hice más o menos. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. Y después les diría Pepe Guilar. Pepe Guilar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que nosotros simplemente hablamos de la mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. ¡Sale! ¡Ándale! Y así fue metiendo... Pero eran más voces. Y metíamos, por ejemplo... De hecho, bueno, había la rutina. Lo adaptamos a que el chulo de repente me decía, un reto. ¿Cuál es el reto? La rola que quieras. Ah, que yo te iba a decir. Y me iban diciendo los artistas. ¿Qué José José? ¿Qué Vicente Fernández? ¿Qué Pepe Guilar? ¿Qué Pepe Guilar? Sí, el buque y todo. Y así nos íbamos. Y en la torre. Y la gente veía... Y le dabas. Y al final le decía, cantala como quieras. Y terminaba yo metiendo ¿qué? Al Barney, que a Chabelo. Metí hasta a López Oiga cantando en la parte. Homero Simpson. Homero Simpson. Creo que también. Homero Simpson. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Pedieron que cantara mis canciones. Y yo les di otra cosa a ellas. Pero ahí íbamos metiendo. Y así fue como adaptamos. Ah, ese es el clavo. Ahí le dimos al clavo en ese sentido. Más dinámico. Pelón fue el que nos empezó a conchar. Coucha. No, sí, sí, nos conchaba. Bueno, ahí sí. Ahí en la cocina. Yo recuerdo que por el lado del pasillo. Pero sí es muy indispensable. Nos decía, prueben las papitas. Papitas picosas, están muy ricas. Ah, sí. Esto que estás haciendo es el Gax. No, esto es otra cosa. Ah, sí. Pero si quieren ver completas las invitaciones. Las invitaciones de Robert. Ahí estamos haciendo en el Facebook. En el Facebook. Ahí están las invitaciones. En el anedotario del Facebook. Ya. O en el Facebook de la anedotaria. Ahí están las invitaciones. Para que las guache toda la banda. Y también, fíjate. Después, Juan. Hay una anécdota bien chingona. Porque durante ya varios tiempos. Ah, espérate, güey. Hay una anécdota que te voy a platicar. Ya sentí la vibra. No, Juan. ¿Cuál pedo? A ver, Pedro. No, déjalo, Juan. Déjalo. Pues un día, Juan. Bien exitoso nosotros que batallamos un año para llegar al estelar de Unicornio Azul. Ajá. ¿Tú sabes que no era fácil? No, 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 no. Estaba bien cabrón agarrar el estelar de Unicornio. Que nos pone el señor Leal a cerrar después de India y Uridia. Ajá. Que fíjate que la India también la aprendimos un chingamadral con ella. Perla, los que la conocen a Perlita, sabes que a veces es difícil platicar con ella. Bueno, ella nos arropó, nos guió, nos hizo compa. Por ahí anda Perlita, por ahí. Sí, sí. Hay un montón de fotos. Hay un montón de fotos con Perla. Con Franco, Escamilla también, por ahí andamos. Y ella nos enseñó muchos tips, nos decía cómo también en el timing, cómo le hacía ella. Mira, allá está una cuando está con Franco, míralo, allá. Ahí está con... Franco, Paco y Perla. Ahí está. De hecho, esa es en el Unicornio Azul, Juan. Sí. Esa foto es en la oficina, estaba sentada Perla y Franco y yo nos pusimos uno de cada lado y tomaron la picture. No me vas a creer, yo vi cuando tomaron esa foto, que se estaban esforzando por... Porque estaba ahí, porque se veían los tres. Yo estaba ahí cuando la tomaron. Esa foto la hicieron. De hecho, mira, es más, si te quitas a ti, tú chulo, acá hay otra foto atrás, para que no estés batallando así al productor. Y acá estamos, está Franco, está la India, está mejorado, está el Cometa, que el Cometa también estaba iniciando más o menos en esos tiempos, cuando nosotros llegamos. Es cierto, güey. Esa es en la oficina de Unicornio Azul. Y en el fondo está un Gilberto Aguilés, uno de los grandes. En la pintura. En la pintura de todas. Bueno, pues ahí, Juan, llegamos a estar de Estelares por fin. Ajá. Y justo cuando veníamos triunfantes, aleluyos y gozosos. Sí. Llegamos a casa de Toño, que era el staff que todavía anda con nosotros aquí. Ajá. Bueno, pues me sale este con que se va a salir del show. Uy, qué la madre. Ya no. No, cuenta que, bien raro, Juan, esa neota está chida porque has de cuenta que todos veníamos festejando. Tú sabes que cuando ganas un partido, pues vienes alegre y pitando. Bien, 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 bien. Hasta la adrenalina en el cuerpo y andas emocionado. Nos ganamos, nos fue chido. O sea, entonces, no ganamos ni jugamos partido ni nada, pero esa sensación que sientes cuando ganas un partido de fútbol, esa misma sensación era de haber logrado que no se fuera la gente después de Yuridea y que se hayan visto el show de nosotros después de... Es difícil salir después de Yuridea, ¿eh? Después de Yuridea es lo, no sé, el reto más cabrón. Y eran cuatro comediantes. Eran cuatro comediantes. El reto más cabrón era ese porque Yuridea es la mejor de ese pedo. Sí, sí, sí. No, mami, no, pues ya vamos para acá, para la casa y todos gustosos de que con madre no se fue mucha... Por lo menos no se fue mucha gente. O sea, no se fueron, nadie se quedaron con madre. Felices todos. Y este güey así... Entonces yo decía... Anímate, güey. Eh, güey, acabamos de irnos con... Nos fue con madre, güey. Y luego, ¿sabes qué? Sigue de aquí, cabrón. Un programa de televisión. Vamos a buscar un programa de televisión. Vamos a hacer esto. Vamos a tratar de entrar a Televisa. Vamos a hacer esto. Lo otro. ¿Cómo ves, güey? Dije, ah, chinga. Qué raro. Qué raro. ¿Andas tú ahora o qué? No, es que quiero hablar contigo. ¿Qué me dijiste, perro? Música. Por favor. ¿Tienes música? Música nostálgica, Juan. Le dije, compadre. Me voy a salir del show. Ya no voy a estar más aquí. Haz de cuenta, pero... Yo le hice así, pero diferente. Tien, 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 tien. Sí, así. Dije, no mames, güey, ¿cómo? Lo que batallamos para llegar, cabrón. No, ya no puedo. Valiendo calabaza, Juan. O sea, imagínate. Todo el proyecto, todo el trabajo. Vámonos, se chingó. Haz de cuenta que llegó este güey y lo patió. Venga, su madre, ¿cómo, güey? Y yo en mi pendejez de novato, ah. Más bien pendejez de novato, pues digo, porque pues sí es muy difícil de tomar una decisión así, pero yo se me ocurrió decirle, compadre, ¿y por qué no te sales de jalar y le damos con todo a esto, güey? O sea, ahorita entiendo por qué me dicen, no mames, güey, no mames. Familia, casado y la chica. Compromisos. ¿Cómo, güey? O sea, pagando casa, ¿cómo me voy a salir? O sea, pendejo, güey, ¿va? Y en ese entonces dije, bueno, pues yo, pues ni pedo. Pues ya qué, güey. Ni Jacqueline, ya qué, güey. Nomás dame chance de ver qué voy a hacer, güey. Pero llegó un refuerzo. Llegó el refuerzo, mi carnal. ¡Beto! ¡Beto! ¡Beto, guapísimo y de mucho dinero! Por ahí hay fotos de... Ahí está arriba del Franco y Lloria y está la foto del unicornio. Ah, sí, cierto. Ahí está. ¿Qué tienes? ¿Está bien bueno? Así es. Esto es guapísimo y de mucho dinero, ¿eh? Guapísimo. Para que lo sigan en sus redes sociales, por favor. ¡Mirad, mira! Exactamente, hijo. Muchas gracias. Ahí le vamos a agregar... Búsquelo como... ¡Beto! ¡Zabal! Para que se junte mucha gente. Está riendo. Pero por favor, síganlo. Aquí no tengo fotos con mi carnal, sí. Aquí está. Aquí está. Fíjate con quién está. Ah, se le está foto. Con el conde. Con el conde de Gualenguas. ¡Beto, acá está! Esta foto. Ahí, poco antes del 30 aniversario de Unicornio Azul. Sí. Que no me acuerdo qué fecha se era. Ahí nos tomamos la foto. Bueno, ese día fue el aniversario de Unicornio Azul y nos tuvimos la fortuna. Tuvimos la oportunidad. Tuvimos la oportunidad de tomar una foto con el don Conde de Angualeguas. Conde de Angualeguas. Uno de los comediantes que también se presentaba ahí en Unicornio. Y está, mira, mi carnal, todo flaquillo, yo todo flaquillo y guapo. De hecho, el conde fue el primer comediante que se presentó en el Unicornio. ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? Sí, fue el primero. O sea, vale más todavía esta foto, Juan. Oye, pues sí. Hombre, mira. ¿Qué harías? Échale. Y entra mi carnal. Esa anécdota tuvo como era porque le digo, Beto, ¿qué andas haciendo? ¿Qué ha habido? ¿Qué vas a hacer los próximos 20 años de tu vida? Sí, este, como, ¿qué planes tienes? No, no quería al principio. Dice, pero ¿cómo? Échame la mano, carnal. Y lo que siempre pasa en las familias, cuando un carnal ocupa un paro, pues ahí vas. Le entra. La huevo, va. Y además, tu carnal, con conocimiento del espectáculo por su carrera, ¿verdad? Su carrera, él es productor, actor, director ejecutivo. Ah, no, le exageré. Floor manager y todo, ¿verdad? No, pero ¿cómo se llama la carrera que estudiaste? Actuación, producción. Locución, actuación y producción. ¡Ese güey! ¡Dalobio, perro! Y entonces, con conocimientos de causa, como dijiste tú, ¿verdad? O sea, alobio, perro. ¡Ay, qué guapo te ves! Es que usted lo está viendo, pero va llegando un comediante bien guapísimo. Que no diga su nombre, di sus puras iniciales. Empieza con ser y termina con giomejorado. Ahí está. Está hermoso el perro, ¿verdad? Bien bonito. Sí. Eh, pásale la contraria. Vente, 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 chico. Vente, güey, pásale, güey. Eh, ahorita estamos en el notario de nosotros, güey. Del gordo y el otro. Sergio Mejorado. ¡El aplauso para ser mejorado! Bienvenido, Sergio Mejorado. Este es tu programa. Aquí estamos en el notario. Ah, pues de hecho, en la época que estábamos, estaba Sergio también. Ah, también estaba, chico. En el unicornio azul. Ahí estaba yo, claro, ahí estaba. ¿Qué van a pensar de ti y de mí? ¿Por qué? Yo con este pancito. ¿Qué, qué, 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 qué onda? Sí. Nos cambiamos. A ver si patrocinan. Ah, porque traen uno el pan y el otro el de arriba. Ay, lo que agarraron cada quien. Vámonos rápido, nos esperan allá. ¡Qué jotos, güey! ¿Qué tiene? Se lo sabe Dios. Sí. De hecho, ahorita estamos en una transición donde ya ahorita el ser joto transexual, transvesti, esta es muy normal. Muy normal. Ya está con todo de ser obligatorio ese pedo. Sí, ya está así como que ya van a poner una ley donde si no eres joto tienes pedo, ¿no? ¿Será? Yo digo No, yo no es que te es muy Ni tendrías problemas Me voy a estar en bronca por mi machismo ¿Dónde podemos preguntar eso? ¿Dónde se nota uno? ¿Dónde se tramita ese feo? Nomás para saber Para estar Ah bueno, es que estaba platicando Tú Sergio, de cuando este se sale Del show Es que de repente se chisqueó Y luego entra mi carnal Oye, ¿por qué saliste? Eh, que diga el chile va ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo estaba trabajando Tenía trabajo, teníamos Aparte también trabajaba con Es la versión para los medios Es la versión para los medios La versión así que digas, tú sabes que Me cago este güey Mi mujer ya no me dejaba ¿Quieres que diga la verdad? Sí, sí, ¿cómo va? Música así como que Música de Ponle tú Juan, música así como tenebrosa En este momento le voy a pedir a usted Que cierre sus ojos Respire profundo Ese es yo Ah, ese es yo Perdón, perdón Al chile, puto Me cagaba este güey Nada, no, no, no Me salí por cuestiones Familiares Pero que involucraron no solamente Mi esposa sino también con mis papás Por cuestiones No vuelvo a repetir De trabajo Yo trabajaba Tenía trabajo, tenía el show Tenía sultanes Y yo ya terminaba Bien, pero bien aporreado Bien jodido Por eso estoy así hoy en día ¿Quieres decir que el estar con mi compadre Valía madre y tenías que estar también Con sultanes por el sueldo? No, no, no Pero en ese tiempo todavía Nosotros no teníamos Un ingreso Un pedorro Nosotros todavía no Apenas íbamos en el paso de Entonces yo tenía que tomar una decisión Dije O si dejo acá Pero voy a perder todo Y no puedo tampoco desproteger A mi familia Que tentativamente en ese tiempo Yo tenía algo seguro En un trabajo En un trabajo formal Entonces dije Bueno, hay que pensar bien las cosas Para que veas Eras pedorro Eras pedorro O sea No eras negocio Pero ahorita te vas a dar cuenta Ahorita te vas a dar cuenta Te vas a confirmar Que a lo mejor de cierta manera Puede ser que sí Porque el señor va a platicar A continuación Después de lo que estaba hablando De su hermano Sabes que te entiendo perfectamente Porque tu tiempo Las 24 horas del día Estabas con tu trabajo Y tal vez con un trabajo extra Como los sultanes Y con el gordo del otro Y tu familia la tenías Tal vez con menos tiempo O sea, tal vez no le dedicabas tiempo Sí, porque por ejemplo Yo Era levantarte a las 6 de la mañana Llevar a mi esposa al trabajo Llevar al niño primero Que estaba recién nacido A la No ¿Al trabajo? ¿Al trabajo? También trabajo A la casa de mis heros Llevarlo Y lo iba a irte a trabajar Y lo iba a irme yo a trabajar Y prácticamente llegábamos A las 7 de la tarde Si bien nos iba En ese tiempo Y te tenías que ir Y por el niño Íbamos para la casa Y vamos a preparar todo Y íbamos a dormir No los veías Y en un icono en el sol Pues era desvelarte Y esperar hasta las 4 o 5 de la mañana Que Entonces nos pagaron Acompáñame A ver esa triste historia ¿Tú le creíste Sergio Al Chile? No Al Chile Porque sabes que yo digo Mi compadre es confiable Oye sabes que yo tengo cosas que hacer Cobra tú por mí Tú eres desveradón Eres un pinche irresponsable No tienes más que No No lo defiendas No lo defiendas Te va a decir que Eres un pinche borrachota Que te puedes quedar aquí Tomando hasta 6 de la mañana Cobra por mí Y ya mañana domingo me pagas Te va a decir que Gracias por haber venido No le estabas ayudando a Tomás 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 No pues el Chile Si me hubiera cabido Como que ahora me quedaba Como que ahora me quedaba Agarrar el peo Si Si No si nos quedamos Muy tarde en el unicornio 4 o 5 de la mañana ¿Cuántos años estuvo Beto contigo Tu hermano? ¿Cuánto fue hermanito? Tres Casi tres Casi tres años Tres años Pero el peo fue Juan Que de que haber llegado Estelares Estuvo el otra vez Para abajo Porque si yo leal Ya ves que bien desconfiado Va Dijo no Vamos a empezar otra vez Vamos a ver como funciona Pero es que es el mismo show Don Don Leal Nomás es Es el cambio O sea Cambio No dale de abajo Vamos a ver si funciona El señor sabía Si El señor Leal si sabía Su cuento Si Muy experimento Yo sé Yo sé que sabe Porque Porque igual Le dimos Y fue luego Luego a Beto Como que las Al mes Un mes y medio Otra vez de vuelta Para arriba Ya que se engranaron Ya que Estaban bien amarradillos Ahora si Otra vez para arriba Y otra vez Y a darle Y a darle Y ahí empezamos A que salir Afuera de Monterrey Que vamos a un evento Saltillo Que vamos a Coahuila Fuimos a Cancún Fuimos a trabajar Hasta Cancún Ya al gordo del otro Y ya no vamos Vuelto para allá Pero Ah si Si Y luego Pues ya Duró tres años Y hasta que Se sale Otra vez Y otra vez ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Pues es que dijiste Por mientras Eran tres años ya No manches Tres años No es por mientras Pues para mí Era por mientras Y dije No pues ya estuvo ¿Y ahora qué? Y dije No pues ya me voy a aventar solo Ajá Pero mi onda Era que decía yo Es que no nomás Jalo como chulo O no nomás Jalo como don Enmenterio O sea son Hago chingos personajes ¿Cómo le hago Entre personaje Y personaje va? Ajá Ese era el pedo Que decía yo ¿Cómo le hago? ¿A quién le ha mejorado? ¿A quién? ¿Te crees? Yo creo que pensaste en mí Yo sí La verdad Pero ¿Por qué no me hablaste? Pensé siempre en ti Pero no No puedo trabajar No puedo trabajar No puedo trabajar De hecho Sigo pensando en ti Ay, ay, ay Sigo Ay, ay, ay Yo batallo Ah, güey Hay una anécdota, Juan Que nadie sabe, güey Tú sabes Aprovechando que está aquí Se nos pasó Se nos pasó Cuando viniste Platicarla, güey Y te la iba a platicar esa Resulta ser, Juan Que nosotros tenemos Un show Mi carnal Y yo Cuando estábamos Los dos En Saltillo Un show En Saltillo Y yo ¿Qué traía? Traía la cafetera, va La cara, va En que se calentaba La bomba de gas Duraba 20 minutos Prendía Se calentaba la bomba De la gas Y se chingó su madre Espérate 20 minutos Que se enfríe Y la balanza 20 minutos Y así andaba Mi vieja nunca se agüitó A su perro Mi vieja aguantaba Eso de que Lo que le había comentado Que mi roca Mi esposa Mi esposa Mi actual Por la única La Lorena Aguantó carrilla Cuando estaba Bien jodido El peo Y ahorita Que está peor Ahí anda todavía Oye, pues total Vamos a ir a Saltillo Y no teníamos Veículo Y vamos a Unicornio Azul A ver Cómo chingados Le íbamos a hacer Apenas a ver Qué podemos hacer Con Señor Leal Con Juan Qué le hacemos Y estábamos Cuando grabábamos Unicornio Azul TV Y ahí estaba Sergio Y llegamos ahí Al Unicornio Y estaba Sergio Qué pedo Qué andan haciendo Es que no tenemos Cómo irnos a Saltillo Y tenemos un show Ahorita Llévate mi carro No mames Y lo acababas De cambiar Fíjate No te acuerdas De esa Tú no te acuerdas De esa Pero yo me acuerdo De toda la vida Y eso perro ¿Qué carro era? Uno rojo Ah un aprio Un aprio Lo acabas de cambiar Güera Estaba Pa' ti era nuevo Güey Era nuevo No te era nuevo De agencia Bueno No seas mamón Güey O sea Sí güey Nomás vamos a la casa Pa' que me dejen En la casa Va hijo Nomás llévenme a mi casa Y ya van Y se van Y al rato me lo traes Pero Pero no seas mamón Sí Échale gas Güey Dale Al chile Al chile Al chile Yo no lo hubiera hecho Ajá Yo no Ajá Este puto lo hizo Eh huevo Y por él Lo que quiera Amos cabrón Sobre De una vez Mícalo Sácale foto De una vez Dale Que le des unos gags ¿Recordaste a alguien? No me acuerdo a quién Pero Pero fíjate güey Me dijo Llévatelo Llévatelo güey Fuimos a jalar Regresamos a casa de Sergio Que también Eso es otra Lo desvelamos Porque llegamos A las 12 Una no sé qué hora Llegamos a su casa A dejarle el carro Muchas gracias Pero ¿Cuánto te? Compadre No hay pedo Dale ¿Salió el jale? Sí Ya Con eso Con madre güey No mames güey Se pasó Ya pasaste Con madre Tú no te acuerdas Pero lo hiciste No Está bien Sí Pues habla mejor de ti Que no te acuerdas Quiere decir que lo hiciste De todo corazón Y la volverías a hacer 100 pedos Y no lo vas a recordar ¿Bien? Sí Choco ahorita tenemos un show Nos prestas tu carro ¡Claro! 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 Ya hay Uber Antes no Ya hay Uber Pero ocupamos tu carro Ya se mames Ah que la chingada Oye bueno Esa fue otra Una de las Cuando estábamos Mi hermano y yo Juntos en el show Y luego ya Digo yo ¿Qué chingados hacemos? Pues lo aviento solo ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Y yo veía que este puto Quería regresar Porque cada rato Preguntaba así ¿Y cómo les va o qué? ¿Está bien? ¿Está chido o qué? ¿O no? Yo ya renuncié A lo de los sultanes Ya me tengo mucho tiempo Ya Yo sabía que Mi compadre se había arrepentido En lo sentía O sea no estaba seguro Pero sentía que se había arrepentido De haberse salido Dije yo Bueno pues Le voy a preguntar Y le pregunto ¿Te acuerdas ese día? Compadre ¿En la casa de Toño? En la casa de Toño ¿Donde mismo? En el Che Toño ¿Donde mismo que me mandó a la burger? Ahí en el mismo le dije Oye güey El chile güey ¿Sabes que mi carnal Ya se va a salir güey? Y se enderezó Un poquillo Esa es cuando dices tú que Ok estoy escuchando Pero ya así como ¿Y luego? A ver a ver a ver Y luego A ver si me pregunta Le dije pues No sé Yo estaba pensando En hacer el show solo O no sé si Quiera regresar güey ¿Cómo ves? Sí a huevo Pero piénsale güey No sí a huevo que sí Pero primero ve y platícalo Allá en tu casa güey Allá Que si Que vas a regresar La madre Porque la otra cosa Que te voy a poner De condición Es que No vas a jalar Para nadie Con nada Ni nada Más que aquí Esa es la única condición Porque Ya no va a ser De que Porque en algunas ocasiones Me dejó solo Me dejó solo Porque tenía compromiso Compromiso con la empresa Con la empresa Y a la madre Saca el jale solo güey Y le dije Era así Es al 100 aquí Sí está bueno Sí ya Y al otro día renunció No mames Bien A mí A mí Más pendejo Ahí nos vemos Sí No fui a hablar En la empresa Donde estaba trabajando Y ya les dije Yo me dedicaba A este pedo Así Así Voy a regresar Pero tengo que No ¿Cómo crees? No Sí Y no me quieren soltar No me quieren soltar Hasta que ya de repente Pasaron como dos meses Y dije Ya fue mucho pedo Ya Vámonos No está bien Ya Vale Y ya Afortunadamente Sí No hubo ningún problema Y ya me quedé otra vez Me integré con mi compadre Ya Desde entonces Este año Son 20 años Juan Del primerito Choco Nacho Sí Por eso este año Hicimos una gira Armamos una gira Que se llama Carcajadas 2X 2X 20 Porque una X Dijo una maestra Que eran 10 10 Pues 12X son 20 A mí me encantan Las películas de 30 3X güey 2X 3X Y ahí nos volvimos A juntar Gordo y el otro Y volvimos a darle machín A jalar Y a esto y lo otro Y nos ofrecen un programa Porque hay una anécdota Juan Que Que fuimos a trabajar De gratis Al canal Al canal 28 De esas veces que Que te dicen Eh Les vamos a dar un chingo de promoción Ustedes van a Van a ver Que aquí Una entrevista Una de esto y lo otro Nomás apóyennos güey El gobierno del estado Se los va a agradecer Y te convencen Y ya fuimos a trabajar Nos fue poca madre En el show Y estaba el director En ese entonces Era Chava Eh Chema Garza Chema El abajo del director Que es Canales Era el que estaba En TV Ah Canales Era Canales Y nos habla ¿Sabes qué? Queremos darles un programa Porque estuvo chido el show Y entonces hacer algo Porque se habían salido Héctor y Lalo Güey Tener el programa ahí Ellos Pues imagínate El huecón que habían dejado Güey Y no Pero como Con el queque El queque Que falta que venga Eh A ver si viene ese Lalo Porque falta Lalo Ya vino Héctor Lalo A ver si viene Don Lalo Queque Queque Al de muñecas Con pueta El que a mí me gusta Sí Y dije yo No mames ¿Cómo vamos a cubrir Ese espacio? Poso No van a cubrirlo De cien Porque pues Dan no batillo usted Pero pues La idea No nada más Diferente La idea es Buscar algo así Similar Pues vamos a ver Que podemos hacer Y empezamos a producir Y decimos La hora del gordo del otro Aquí estamos Mira Esta foto es De la hora del gordo del otro En TV Nuevo León En TV Nueva York Yo vi varias veces El programa Iba en mis kilos Con 196 kilos Sí Y no había elevador 196 ¿Llegaste a pesar eso? 196 Y no había elevador Chingale caminando No si había elevador Pero no había elevador Que pudiera Que pudiera conmigo Nunca llegué De a pesar 200 Siempre 196 O tal vez Una vez Que vaya a ir a un buffet Ahí me metí 4 kilos Los cagaste No todos Porque te iba quedando Te iba quedando Te iba huevo Y de ahí Juan ¿Era? El gordo y el otro Ya seguimos ahí Haciendo choto ¿Con quién estás? Este es con Lupe de Bronco Este es en la posada Sí señor En la posada ¿Qué era? La 2000 Fue en el 2000 A la madre En el 2000 ¿Cielo? 16 16 o 17 A todos los ambigos casos Para que sigan al gordo Fuimos a la posada De Bronco ¿Sabes qué anécdota Tengo de este día? ¿Te acuerdas? ¿Quién nos dio a comer? ¿Quién? Don López Parza Él nos sirvió Nos calentó tortillas Nos calentó la comida Y se sentó con otros Allí a cena Yo he ido a dos posadas De dos empresas De él Él tiene empresas Y él es encargado De la parrilla Imagínate que Lupe Esparza Está asando la carne A sus trabajadores Lo hace Sí Nos platicó eso Dijo que a él A él no le gustaba Que fuera uno A un evento Por ejemplo Y que no te ofrecieran Algo de perdido de tomar Porque fíjate La humildad De Don López Parza Nos llevó así Dijo Vénganse 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 muchachos Vénganse Ay no está hablando Don López Vénganse Vénganse a cenar Vénganse Porque yo he ido a eventos Donde ni un agua Te ofrecen No Que estaba en gacho Eso Vénganse Siéntense Y le digo Sí ahorita nos servimos No, no, no Qué chingada Y él calentó la comida Ese era cabrito Bien sabroso Que también dijo Que lo hizo él O no sé quién Nos sirvió Él nos calentó Las tortillas Y nos puso Y todo Y se sentó A platicar Ahí con nosotros Y fue aquí No, si quiere Ya estamos bien Aquí nosotros No, no, no Siéntense Y estaba platicando Con nosotros Y si les falta algo Me dicen Y un refresco Y esto y lo otro Y platicándonos Ahí que al otro día Iba a ir a correr Bien temprano Y no sé qué Y pues tenía que ir A hacer ejercicio Y todo el rollo Y lo vio tragando Con madre marroneando Yo chingada Yo no veo Desde la casa Como que no cuadrado Ese pedo Pero bueno Bueno pues ni pedo Pues yo no corro Casi Y bien chingón Ese día La verdad Que se portó bien A toda madre Y toda la familia Y don Lupe más Cállate Y estaba ahí Cuidando a sus nietos Y todo el rollo Y luego se vino A atendernos a nosotros Y luego venía A ver el show Y no, no, no Otro pedo La verdad Un saludo Para él Y toda su familia Saludos Lupe Sí señor Toda mi admiración Y me respeto Le renta Mi hermano Hugo Tiene las cazuelas Es propiedad De Lupe Esparza Se lo renta Lupe A mi hermano Hugo Y la neta Lo voy a decir públicamente Lo apoyó un chingo Ellos viajaban mucho Bronco con los humildes Sí Y cuando le dicen Mi hermano Hugo Ya me cansé de viajar Y no estoy en Monterrey Quiero poner un restaurante Vaya ahí Mis hijos Tienen un restaurante Que lo abandonaron Y ahí está Si le gusta Se lo rento Las primeras rentas Mandaba a su gente Que le consumieran a Hugo Y que le firmaran la nota Entonces Para apoyarlo Y ya de cuenta Que las primeras rentas Mi hermano lo pagó Con comida Para sus trabajadores Es un peladazo Lupe Peladazo Bien apoyador Si ha tenido No querrá que vayamos Ahora que nos firme algo O no Oiga Me dijo Lupe Que firmara Mamá para apoyar a Hugo Ah bueno Te voy a decir algo En agradecimiento Hugo está bien agradecido Con Lupe Cuando Lupe Ya lo vieron Que el gimnasio Se pone A hacer ejercicio Y tiene cierta dieta Le dice Huguito Habrá manera Que usted me dé Desayuno y comida La cena El agua en mi casa Él está a un lado De las cazuelas Entonces Le entrega la dieta Que le da El nutriólogo La nutrióloga No sé A mi hermano Hugo Y mi hermano Hugo Le da Cuando se pone en régimen Desayuno y comida Como dice La dieta O sea Tiene que pagar De alguna manera Te porta chido Tiene que recibir Y preferentemente Haciéndole comer Porque si no 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 Si pagas con aquel Con Lupe Te va a traer Como botana en palillo Te va a seguir apoyando Pero contra la pared Hombre Légale Que quiera agrandar El círculo De sus amistades No 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 Si Lupe Tiene fama De que calce Agranda Sí ¿Quién le hizo esa fama? Solito Solo No pero No No Dijo A mi me platicó Chinflas Chililinflas Chililinflas ¿Qué alguien dijo? Sí No Chinflas me dijo Que en el baño Se toparon Fernando Lozano Don Lupe En el baño de Televisa Y que le preguntaron O sea Le dije Oiga ¿Y cómo le hace ¿Cómo le hace Usted? Pues O sea Dijo Pues mira Órale Ay cabrón No la maten Esa mata A la de Cascabel Estás muy voraz Estás dando Y chivivorón Ay las muchachas Y todas locas Me estaba viendo Sí pero yo ¿Cómo le hago? Yo con esta madre Un piropo Sí ¿Uno cómo le hace? Con tres dedos ¿Cómo? ¿Cómo sorprendes Con tres dedos? No Pues no No pues no No también Comparé Comparé el chile No pues no Puro hecho posible Era que le daban Hasta la vas a acabar No pues no No chica No pues ya se acabó Oye Una vez yo Yo de payaso Quise hacerle A mi esposa La El helicóptero Estaba encueradillo Y yo según Le estaba moviendo En mi mente Estaba aquel animal así ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Pues helicóptero Yo pensé que era El chavo del ocho Eso 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 Nada más se hace así Eso 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 Al chile uno cree que caca ¿No? Era Este es también De los invitados De la hora del gordo Del otro Ah ¿Cómo no? Fue el Burgos Oscar Burgos ¿Tú también ¿Tú también fuiste o no? ¿No? Sí, compadre Yo fui ¿Sí fuiste? Sí, me invitaba Sergio ¿Tú fuiste Juan? Sí Ese compañero era Chúpalo El zapata Te voy a amar Nada ni nada Mientras tu cuerpo Mientras tu cuerpo Tenga libertad Y aún después Cuando el invierno Te refleja nuestra piel Aún entonces Te amaré Eh, ¿Quieres que cante una yo, Juan? No, no, está bien, está bien, está bien Aquí está, Robert Ah, no, bueno, pasa Yo decía si querían que cantara una Descansa, descansa, descansa Aquí está, Robert Ah, bueno ¿Tú cuentas chistes? ¿Qué ojetes son todos, eh? Por eso no he desarrollado Mi talento yo, güey Ay Era, esto es con la Yuridia, era Ahí están La India Yuridia Pero sin la India Yuridia Sin personaje Es correcto Ahí está, como Perla Como Perla Ruiz La guapa, va Bien guapa Y se viste muy bien Muy lenta Pero muy bien No, 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 no Ahí el otro, oí Están poniendo guamazo el Raúl Sí, ya sé, güey Va a venir Rigoberto ¿Qué pedo, güey? Va a venir Rigoberto Es Rigoberto, fue este cual que dijo Sí, de por sí, güey Rigoberto, ponernos sin gaso, Rigoberto Yo no soy Rigoberto Raúl, sí pones vargas Sí, güey Raúl, sí, Rigoberto no sea por Raúl, sí Raúl, sí, ponernos putazos ¿Aquí es con quién estás? Mira, aquí estamos Mira, este es con Rola Era, con Rolando Marroquín Era, con Rolando Marroquín Esta foto la tomamos en Querétaro Los invasores Fue en un evento en Querétaro Que coincidimos con los invasores Coincidimos en Querétaro En una feria con los invasores De Nueva York Mira, y también tengo la otra Mira, ese es con Rola Y acá estamos con, mira Naciste para mí Con don Javier era Yo nací para mí Como es la O, B, A, B Ándale, chulo, canta Para unirnos entre sí Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos con la vida Corazón con corazón Es que yo me la sé en portugués Unidos como cadena El labón por el labo No, sí, sí Tiene talento Tiene talento Muy bien Meparino Este es casi acabándole Conocer a Meparino Esta fue en una fiesta Que nos llevaron Fíjate, lo conocimos A Beto Zapata En el Menenquetengue Ajá Menenquetengue Ahí también Es que él se juntaba En el Chagoyos A un ladito del Menenquetengue Y hay acceso directo Por dentro Sí, nosotros estábamos Haciendo show Y luego decía Ese que está allá atrás Se parecía Zapata Pero No, no es No creo que andale Creo que va a andar ahí Echando una cheve Y no creo Acabando Te quieren saludar Allá en el Chagoyos Era Beto Ajá ¿Dónde se metó? No, pues Nati, Toti, Cris Ni la madre ¿Qué onda de la madre? Y me dio el número Y le di el número Ajá Y ahí nos conocimos Y luego nos llevó A ese evento De esa foto Este fue en Guadalupe ¿Te acuerdas? Sí, señor ¿Ya es padrino tuyo Artístico ahora En esta nueva era O desde antes Es padrino tuyo No, es padrino Apenas de hace Como dos años O sea, después de Sí Llegó el ambiente Llegó el ambiente Ahí Don José Luis Cuando te vi Don José Luis Proveedor de chingues chistes ¿A poco? No, hombre Cada rato me cuenta chistes Don José Luis Puro rebane Ahí Dice que le gusta El chulo Ajá Que le gusta Cuando ve mi trabajo Y yo le digo No, hombre Pues cuando usted Para acá Para abajo ¿Así? Ahí estás Ahí estás Ahí estás Juan Le digo No, hombre Pues somos mutuos Cuando yo Lo oigo Cállese Pongo bailar Para bailar A ver si viene El anendotario Va Eh, José Luis Aquí lo esperamos Para el anendotario Va Y hacemos Ronda de chistes Y la madre No, bueno Para contar chistes Era con Nicho El Nicho Nicho Hinojosa Desde el bar Nicho Hinojosa Que difícil Se me hace Mantenerme en este viaje En saber a dónde voy En realidad Si es de ida O de vuelta Si el furgón Es la primera Si volver Es otra forma De llegar Que difícil Se me hace Seguir pagando Peaje Y esta ruta De locura Y de ambición La carrera Y una puta En la escalera Qué bonito Te me antojó Yo ahí pensaba Que decía Una puta Una Manuela Un oral Una puta En la escalera Me gusta Porque En la escalera No sé Es una fantasía Que tengo Y además Para que sienta Algo duro En la escalera Y picoso Una puta Una escalera Ah por ahí Están las fotos Tienes el del Décimo aniversario Ahí se Pásamelo ayer El de mero en medio Mira Mero en medito Para Párate pelotón Ah me párate Huevón Ahí va Ahí va Ahí va Hay que Así Así ¿Qué dice? 10 aniversario El 10 aniversario El gorro del otro Arriba Arriba No es que Se le cae Paco 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 presenta Lo estoy teniendo Por eso No pero No pero a ver Deja Tomarme No No es nada No es nada Décimo aniversario Como que ahora no lo leas Así dice nomás Que complejo 10 Este Fíjate Ese del 10 aniversario Que fue Fue chingo de banda Este Juan Y más si tú Andabas también ahí Andaba jalando Si me dijiste Pero Fíjate Ese día lo hicimos En el salón De mi compadre Jorge Lozano Ahí en el Windsor eventos Sí Y la juega Marlon Shaw La India Oridia Los Testistas Tigres Franco Escamilla May Salazar Rufo Godínez Burgos ¿Tú dónde vas ahí también No fue requerido No No mames Yo invité a todos Mis amores Fue hasta Armando Show Que no hayas sido tú Armando Show O sea fue hasta Armando O sea dijiste Hasta Armando Está cagada Sí No 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 Armando Fue este ojete El que dijo Armando No no Yo lo estoy diciendo Porque fueron A lo que voy Es que fueron todos Con todos los que hemos Trabajado Es que Tengo una tía Que le voy a dar un saludo A mi tía Norma De Justio en Texas Que ella Mandando saludos Para acá Para México En un video Dijo Mi papá se llama Pancho Mi papá es el segundo De los ocho hermanos Que son El segundo Pero mi papá Siempre ha sido La punta del pehuay El tío Santiago De arriba Y todo Entonces empieza a decir Mi tía saludos A todos Que a Lupe A May Quiero todos A Carlos A Rafa A Polo Todos A Mayela Entonces empieza así Y luego dice Quiero hasta Pancho Dice O sea Pero quiso decir Así como que O sea Es que si Yo me acuerdo Que fueron Con todos los que Hemos trabajado Asistieron Excepto por ejemplo Juan Manuel Pero yo no me acuerdo Que tú ¿En dónde fue? Y eso que les prestó En el Windsor Eventos Y eso que les prestó El carro Porque no creían En nuestro proyecto Perros Por eso no fueron Pero ahí andaba Todo el bandón Y se puso Vinciota Toda la noche Y fue transmitida Por el canal 28 Oye Eso es La celebración De 10 años Y ya vienen Los 20 años Cabrón Ya vienen los 20 Tenemos que hacer No es lo mismo Pedo grande Pedo grande Este año Tenemos que hacer Una presentación En Monterrey Grande Pedón Chingón De una vez Estás avisado Pero ¿En dónde sería? Todavía no tenemos El lugar Pero Lo más seguro Es que vaya a ser En junio Porque es el Día del aniversario Y si no Por fechas Vemos si lo hacemos Tantito antes Tantito después La pregunta es Más o menos O sea ¿Cuánta gente Crees que podrán entrar? Depende de los invitados Mira El año El año Hace 15 Hace 5 El 15 aniversario Jue en el auditorio Vanamets Ajá Va Sí Entonces Pues no puedo Hacerlo En una cava Pues a lo mejor ¿Sabes a cuál El mismo Vanamets ¿A cuál le traigo ganas yo? Al ¿Cómo se llama? Al pabellón M Pabellón O al De allá De San Angustín ¿Cómo se llama? Ah sí El show center Uno de los dos El primero El primero que me hable perros Y que diga La mitad Jete Ándele Vámonos Yo creo que El pabellón sería una gran opción ¿No? Sería chido Porque fíjate Yo tengo pensado En invitarte a ti Muchas gracias Inventar a Jomana Paparazzi A mi compadre Sagar A mi jumping Al brincos Brincos A Brincos A Franco A toda la banda Que hemos estado compartiendo escenarios Y trabajando juntos Y empezando A la par Y todo el rollo Pues toda la banda Al quince aniversario Jue La guerra de chistes Por ahí anda la foto ¿No? Sí debe de andar por ahí Por ahí está Bueno Mira a casa Cuando hacían Chilango contra Regio ¿No? No esa es otra Juan En esta vinieron Todas las guerras de chistes Fue invitado May Salazar Perro Guarumo Beto Zapata Beto Zapata ¿Quién más estaba? También este ¿Quién más fue? Fue chingo de banda Wey Sagar Sí Y todos los compañeros Comediantes también Y todos los compañeros Comediantes Porque hicimos una alfombra rock ¿También fuiste o no fuiste Checo? Al quince aniversario Al quince aniversario No me han invitado Que era chingada Es el sueño Al padrino de carro mamones O sea Que digas Tú ahí la raza O sea Yo no recibía Una invitación formal Directa Yo tampoco quiero El papel Pero oye compadre Te espero tal día Mira En el 20 aniversario Voy a ir por ti A tu casa Pero sabes que Mejor Manda la invitación Por Whatsapp Porque sabes Lo que he pasado Contigo Que yo me imagino Que te quiere invitar Y cuando te va a decir Que la invitación Se pierde en lo azul De tus ojos Y ya se le olvida No hombre Si quieres Lávala por buena Lávala por buena ¿A qué venía? ¿A qué venía? ¿Se le va el pedo? Como la vez Que lo saludé Lo saludo Y siempre de beso Pero porque me nace No es algo Sí No sé Es que está hermoso El güey Está bien bonito De toda la vida Mira Ya se está Ya está Ya estás preparándote Checo Pues así Mero hombre Entonces cuando lo beso Y luego una vez Estaban platicando Y platicando Él con otra persona Dice Yo no sé Que tengo güey Que siempre me besan Chinguejotos Y le dije Ay Presente Presente Le dije No se llama Momwe Yo te beso Puto Ah bueno Sí Pero es diferente Está mezclado Mistiado Uno Pero es que estamos En un velorio Es la pinche Situación de la chingada Para platicar de eso Sí Sí pero No La que estuvo más cabrón Fue No voy a decir nombre Estamos en un velorio Y venían llegando Unos personajes Que estaban a 100 metros Y de 100 metros Ya lo estaban puteando Mira este pendejo Oye güey Deja que lleguen Güey No mames Están tirando Abrazos Desde Constitución No mames Vamos a decir nombre Perro que se armen Venía este No No tengo Con ellos Son buenos amigos Pero no Pero venía Este muchacho Es que no sé Cómo se llama Si yo la cagué Con pompo Y regalito Cuando Si no Porque no No te hablan A este güey No le hablan Si la cagaste Cuatro o cinco Cagadas Se me han inventado Buenas ¿Por qué güey? No hablo del dueño De la empresa Que quería ya Terminar el contrato Y la madre ¿Qué chingados Metió a Juan Manuel? La cagué Ni pedo Pero así pasa Por eso Qué bueno que conté Porque ya iban a decir nombres Y lo salvé cabrones Lo salvé ¿Qué más hay? ¿Qué tan de la chingada estoy? O sea Yo también estoy pendejo Que a mí Un día se volaron de mí Porque me vetaron del 28 Güey Vetaron Lo vetaron ¿Por qué güey? ¿Por qué te vetaron? Por un chiste Que conté El de Siria Coge Ese que No mames Por ese Es de cuenta Yo fui con Iturra Barría Mi compadre Iturra Sí Fernando Fernando En la licuadora Y empiezo a contar chistes Y va bien Entonces Cuento el chiste Vamos a corto No sé qué Y viene el pelón Raúl Ramos Que antes de estar En el cabátero Estaba de productor ahí Dice Oye compadre Que ya Habló Iñaki Que le hablaron Que ya Y que a partir de hoy Estás vetado Tú estabas ahí El 28 Beto estaba en la licuadora Güey Mi hermano estaba en la licuadora En ese entonces Que juegan Cuando yo los Pero creo que Godínez Estaba borrando a mí Bien Godínez Y dijo No mames O sea Te están saliendo Que hasta del 28 Te vetan No mames La doctora de Pini Ramones Saludos también Está El partido Aquel partido Tigre rayados Del 4-1 Que el que Cleber falló El que el Cleber falló 4-1 Fue de rayados Y fue de transmisión Abierta Y creo que había marcado No sé 20 puntos de rating Que en Monterrey Es un chingo de rating O sea Todo el mundo Estaba viendo el clásico De Pini Ramones Tú vas al 28 Te hubieras masturbado Ahí Al aire Y nadie te hubiera Dicho nada Pero Ya lo ve Así al aire Oye ¿Quién se la jaló? Dijeron que se la jaló Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Que te la jalaste La cinta testigo Se ocupó para otro programa O sea No tiene ni Valió madre No hay cinta testigo Güey Qué buena tú Esa güey Al chile Como no tenía cinta La agarraron Nomás tenemos Es de casa Ahí viene Un putazo El programa Chingada madre Oye ¿Qué más? ¿En qué nos quedamos De anécdotas? Estábamos Praticando El 15 aniversario Que no invitamos A Checo Tampoco fue Checo El décimo Bueno el 18 Tampoco estás Ya ni reclame Ya ni reclame En el 18 Que estamos con toda la banda Aquí en el Good Night Y ahí está La Sensation El Burro Mi compadre Yo La Medina El Kazán Contreras Y Miguel Estrada El compositor Mike Estrada Ya te ve Qué chingonas Este fue del 18 Universary Que ya En este En este 2024 Que es el 20 aniversario Vamos a Tenemos un show Que se llama Carcajada Doce Que ya les dije Ajá Ven de Don Emeterio Ajá Que ya es el El Emeterio actual No es el Emeterio Que te enseñé En la foto El de la foto No Este es que es El vestuario Y ahí está El sombrero Y el obligotón De Don Emeterio El Juancho Mentiras Que también Está ilustrado El Juancho Mentiras Doña Pepa Guada Que no Esa es la nueva Actual de Pepa Guada La peluca Pero no La doña Pepa Guada Esa que está Lavando con su comadre Esa Esa es Esa me da Esa Ay comadre Qué feo Cuando los hijos Se van Más gancho Cuando se vienen En los calzones No remató No remató En los calzones No remató Un chiste actual Pero eso No lo digas En el 28 Te vetan Te van a vetar ¿Cuál era La que decíamos Hace poquito De Doña Pepa Guay Alguna rutina Te acuerdas Hicimos una temporada En el Versalles Hicimos una temporada En el Versalles Con el Gordo del Otro ¿Cuándo fue esa manito? 2016 En el 16 17 Hicimos una temporada En el Versalles Que se llamaba Ah pues El Gordo del Otro El Gordo del Otro En el Versalles Con todos los personajes Entonces yo creo Desde entonces No hacemos Todos los personajes ¿No fuiste a Checo? No No Que la chingada Madre wey Ahora Responde sinceramente Si te piden el carro Actualmente Después de tantas Humillaciones Que he recibido Lo vuelves a prestar Qué chingado Y todo así ¿Por qué wey? Porque fue con plan Con maña Yo ese carro Lo debía wey Entonces dije Se choquen estos weyes Que lo paguen ellos Ahorita ya es tuyo Ya no Ya no Qué chingado Bueno aparte hay otra cosa Antes vivía solo Ok Ahorita si se lo chingan No se manda solo ya No se manda solo ya Son tres de familia Sí Yo no cuatro con mi mujer Cuatro con mi mujer Pero la que manda La wey Sí Pendejo Oye mi amor Fíjate que voy a Vas a prestar Madres pendejo Aquí déjala Ah bueno Sí por eso digo yo Es brava Es brava la doctora Sí No y más sacando Muelas Callete Sí Es cabrona Qué bueno Qué bueno Para qué quieres Una mujer que te sigue El pedo Alguien que te ponga Un alto cabrona Tú eres madre Sí o no Malú Ya ves Malú Ese es el ejemplo ¿A poco crees que Si no estuviera yo con Malú No no hubiera De pito suelto ¿Qué tienes con Malú 30 años? 35 Voy a cumplir 35 Mi hija mayor Tiene 33 No mames Ana Catalina Ya me tengo Niñita Sí Ana Catalina Ya tiene dos hijos Yo tengo dos nietos Y tiene Juanito y Julián Y Juan 33 Yo cumplí 33 Juan Es de la edad de mi hija No pues yo cumplí 33 Hace como 13 Sí Pero los cumplí No también Sí sí Los cumpliste Pero Exacto Y mi hija Mi hija Mi hija Diana Tiene 28 años La edad de Cristo ¿Por qué no? No 33 es la edad de Cristo Bueno Alguna vez Cristo Tuvo 28 también O sea Venga Ya ves güey Ya ves Es que este ojete Este ojete Cuando no te ha hecho un chiste Pa' él Pa' él No vale No No güey Por eso no te invitaron Por eso no te invitaron Por eso no te invitaron Porque tienes que reírte Aunque sea güey Por compromiso No colaboración con los demás Colaboración En una vez que ha hecho Sí Aunque no te haya gustado Aunque no valga madre Lo que diga va Eh bueno La invitación a toda la banda A que no se pierda Este Este Carcajadas 2X Que vamos a estar Por los United States of America Bien En México Vamos a ver algunas fechas En las ciudades Que ya sabemos que Que la raza nos sigue Nos responde Y hemos ido con Guadalajara Ciudad de México Y luego Fíjate Parece que No fuera Juan Pero en Querétaro Como tenemos fans De a madre En Querétaro Y en En León León Por eso también En León Y Querétaro Y luego El Bajín Y luego ya pues Saltillo Coahuila Que 7 Aunque estamos bien cerquillas Como quiera no estamos pegados Esta parte Esta parte Esta parte Un chingo de raza Que nos sigue en Saltillo Coahuila Que también vamos a llevar El Carcajada 2X Para Saltillo Estamos viendo las fechas Para ir al teatro Porque necesitamos ir En el teatro Porque hace poquito Fuimos a la de Alan Saldaña Ajá Estuvo con madre Y fue en Solano Y todo el pedo Pero el pedo Es que mucha gente Me escribió Yo tengo morros de 15 Que son super fan de ustedes Pero no pueden ir al bar Exacto ¿Por qué no vienen al teatro? Y vamos a ir al teatro Bien por eso ¿Eh? ¿Para qué más van? Los 2X ¿Cómo? Carcajadas Carcajadas 2X Carcajadas 2X Sí, por los 20 años Hay que ir Hay que ir Hay que ir No se lo pierde a usted Porque va a Don Emeterio Ajá El Juancho Mentiras Y yo Y el chulo Y Robert ¿Y entra Doña Pepa? Doña Pepa ahorita no En stand-by Porque Doña Pepa Panchito y Juanito El caguas y el roncha Y El payaso ¿Cómo se llama el payaso? El payaso Jete Pues ya no lo hago El payaso Jete Fíjate que saqué El payaso Jete Antes de Pilín Ajá Y cuando Cuando hacía el payaso Jete Hay de cuenta que es la misma Era la misma onda El payaso Jete ¿Es cierto? Y lo dije Chinga Ya no puedo sacar yo El payaso Jete Te va a comparar Porque va a decir Ah, se copió de Pilín Pero pues nada que ver Nada que ver Ni el vestuario era el mismo Ni nada Pero sí la línea así como de De al antipayaso No, chingan a su madre Y que así Porque salía hasta fumando Cuando se podía fumar Ajá Salía el payaso Jete Salía fumando Como Crusty el payaso Ya, ya La idea De no ser el payaso Jete Surgió de Crusty De ahí Del payaso de los Simpsons Es una parodia De una parodia De Crusty No te dio risa tampoco No, ¿sabes qué me dio risa, güey? Ahí te va ¿Qué me dio risa? Que estás practicando Te rascas los huevos Y luego Haces esto Lo vuela Y dijiste que era fumar Y te voliste Está fumando Ah, pero no me lo salí Yo vi que sí Ahora es bueno Olerse Saber los olores del cuerpo Para saber si tienes Alguna enfermedad No, mames Sí, listo, güey Pero no tengo una enfermedad No O a menos de que No tengo olfato ¿Tienes COVID? ¿Tienes COVID? Ya se hambre, chulo Ya se hambre Pero no se preocupen ¿Por qué? Porque llegó Restaurante Davila House Las Puentes Davila House Las Puentes ¿Usted quiere comer Bien rico y bien sabroso? Llámele a Restaurante Davila House Las Puentes Porque puede encontrar Usted, mire, las parrilladas La graciosa cazuela El atropellado Ese atropellado me encanta Puta Vamos a comer Y también Papas asadas Si quieren burrito ¿Quieres un burrito bien sabroso? Hombre, ahí Llámele a Restaurante Davila House Las Puentes Al 81-83-83-1824 Ahora Que si usted quiere hacer el pedido por Whatsapp Puede mandar el Whatsapp al 81-34-58-1828 Y si tengo una fiesta, chulo Ah, pues si usted tiene una fiesta, una reunión o algo que quiera usted buscar un lugar ideal para hacerlo Restaurante Davila House Las Puentes lo tiene en el segundo piso Un salón donde usted puede hacer su baby shower Ándale Su despedida de soltera De cumpleaños Cumpleaños soltero Decíamos en el programa pasado que también la revelación de sexo No necesariamente del bebé Puedes ir tú ¿Saben qué? Ya salí Voy a revelar mi sexo Voy a revelar mi sexo Y lo avienta así un homo Rosa Una pregunta solo por saber ¿La puedo cagar aquí como un ente comercial? No, Juan No, 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 no No, porque aparte aquí está Rafa Nos pesquen corto No, 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 no Llámeles usted ahí en restaurante Davila House Las Puentes Me gusta Davila House Las Puentes Porque siempre especifico, Juan Sí Oye, pero ¿por qué? Perdón Yo sé que Davila tiene varias sucursales ¿Por qué solamente Las Puentes? Ah, porque mi patrocinador es Las Puentes El que está allá no No se ha mochado Que se moche el hermano de Rafa Y le decimos Ah, son hermanos Sí Que se moche el hermano de Rafa Y ya puede decir Las Puentes Y la Cuau Y ya Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la Cuau Porque A mí me gusta más el sabor de la Cuau Ah, mendigo Le estás cagando A ver, Rafa Ahorita no le den ni madre, Rafa Aunque no te presa el carro, eh No, ¿sabes qué? Yo no sabía más bien de la existencia del superrestaurante Davila Savos aquí en Las Puentes No sabía Yo nomás iba al otro del hermano Pero aparte voy Porque ahí está nuestro compañero Ricardo cantando ¿Ah, sí? Ah, Ricardo Daniel Ricardo, gracias ¿Eh? Ricardo Daniel No, Ricardo Ricardo Daniel Mi compañero de los paparazzi Por muchos años ¿A poco ahí está Richard, eh? Hace tributos Sí parece como un maniquí, güey No, pero sí es él, güey No decía Es Ricardo cantando En Las Puentes puedo estar yo Si quieres En Las Puentes está mi compadre Robert López Y Juan Manuel Paparazzi Una vez Y más, voy a cantar yo No, 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 no Y mandamos a Chico ya Ya con tu hermano, güey No, que no cante, que no cante No, ¿pa' qué, pa' qué? Vamos a ir Robert y yo ¿Qué chistes, güey? En El Dávila Voy a contar chistes en El Dávila Y al final Una canción No, 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 no Tal vez Algo en acordeón Tal vez Puede ser, pero Ah, bueno Sí Que sirvan las clases Por eso no desarrollé mi talento De cantar Porque no en Permiano Pacao No, ¿cómo crees? Oye, bueno, pues Gracias a Gorda y Loto Por estar aquí Que está bien raro ser El invitado Y el invitado Está raro, ah Sí, pero pues Pues así es el pedo Sí Es que como dijimos Eh, pues ¿Sabes qué? Yo he aprendido en este rollo Del YouTube Que cuando pasa esto Y hablando en serio Sí hay un conductor invitado Ah, pues ya llegaste, güey No, pendejo Ya que ya acabé el programa ¿Pero eso? ¿Pero estuviste aquí todo Cagando el palo Todo el programa? A mí me invitaron Yo Yo más me asomí Yo venía a lavar la camioneta, güey La cara de chico Ah, es que ya puso Carguas Tomás Oye, bueno Nos vemos la próxima En otro El compromiso Recuerden que Vamos a ir Con el show de ahora El otro Buenas Aquí los espero Toda la raza Para que nos desmeteran Eh Y también con el Con el Juancho Mentiras Que no se pierdan El Carcajá El Carcajá Los X, güey No me sale, güey Ah, es que no Así Güey Para que No le pierdan, güey El Carcajá El Carcajá Dos X, güey Lo va a contar Chingo de verdad El güey Ah, bien mentiroso Y doña Pepa Pues no me la puedo poner No Pero muchas gracias A todos ustedes Y pendientes de sus ciudades Porque vamos a ir para allá A llevar Carcajá Dos X Pendientes todos Gracias Nos vemos la otra semana, señores Gracias, chicos Gracias, gracias Nos vemos la próxima semana No entran en Notario más Esto fue El Gordo del Otro Anedotario Anedotario Sí, señor